hola mefóbicos bienvenidos al 2022 de arrakis games estamos con jaime buenas bienvenido hola qué tal qué tal tenía ganas de tenerte ya por aquí ya tocaba una visita de arrakis ya tenemos ganas de venir ya teníamos ganas y vamos a hacer pues como habitualmente cuando nos visita una editorial primero preguntitas vale algunas preguntas que tenemos ahí pendientes luego vamos a conocer lo último que ha salido muy bien las últimas novedades y luego vamos a hablar por supuesto de futuro perfecto futuro editorial todo listo no todo esto pues venga vamos ya vamos a arrancar vamos a empezar por bueno por principios de año el tema de las ofertas que hubo de arrakis de todos los rumores de arrakis desaparece este es el final acaba todo hasta siempre porque surgió eso de las ofertas y háblanos un poco también de esa evolución desde entonces hasta ahora qué cositas han pasado no bueno pues todo el tema de ofertas surge básicamente por dos motivos y que están relacionados con todo lo que ha pasado el primero es que hay un cambio en lo que es la empresa hay un cambio interno y luego otro motivo es cómo está el mercado durante este año y que veíamos que había juegos que estaba muy parados o había juegos que no se le iba a poder sacar la rentabilidad o el rendimiento que nosotros esperábamos y antes de que de llegar a un black friday o una fecha que sabemos que todo el mundo va a sacar ofertas o va a sacar saldos o liquidaciones pues intentamos aprovechar el momento y hacer ese tipo de oferta que la verdad es que funcionó muy bien nos sirvió para para liberar stock para tener punch para nuevos proyectos y nada el objetivo era ese era simplemente refinanciarnos un poco y vaciar almacén y tener capacidad para afrontar otros proyectos de cada futuro claro sobre todo sorprendía por eso porque había también algún juego más o menos reciente entonces por eso yo creo que también se habló tanto de que igual estabais pensando en cerrar o lo que fuera pero como comentas era más un tema de financiación o de buscar dinero para próximos exactamente luego también analizando un poco la situación del mercado como estaba como veíamos la evolución desde navidades del año pasado que sí que es verdad que hemos notado que hay un frenazo muy grande de ventas y bueno sabemos cuál es la situación a nivel mundial en todo económica entonces los juegos de mesa no escapan a eso es un lujo digamos un lujo asequible pero es un lujo y yo entiendo que cuando alguien pues tiene la luz muy alta los alimentos muy caros y los combustibles muy caros y todo hace que tenga menos liquidez al cabo del mes pues una de las cosas que se va a quitar es los juegos de mesa entonces es normal que igual que en otros mercados han bajado las ventas hayan bajado aquí y nosotros analizamos esa situación y vimos que bueno que había juegos que no íbamos a conseguir sacarles esa rentabilidad a largo plazo y optamos por esa por esa solución si ahora que estamos en diciembre a final de año va a llegar ya diciembre sí que has notado que las ventas no han sido las de otros años claro pero incluso con esas super ofertas que hubo ahí sí que entiendo que vendisteis bastante sino esa super oferta funcionó muy bien eso tuvo que funcionar sí eso claro lo que sí que hemos notado es que por ejemplo hay títulos que en un año normal se hubiesen agotado y son títulos que aún tenemos unidades y ya te digo si la tendencia hubiese sido la de los últimos dos años claro no tenía por qué haber unidades en el almacén y yo creo que es una cosa que es general del sector si te acercas a cualquier tienda y hablas con cualquier vendero te lo podré decir que están hasta arriba de stock y los juegos no salen como salían otros años entonces el mercado ha cambiado en cantidades y en y entonces es una realidad a la que hay que adaptarse y hay que adaptarse rápido porque es porque si no te encuentras un almacén lleno de juegos que no vas a vender hubo un poco un boom de los juegos de mesa ya lo sabemos todos en la pandemia post pandemia nos venimos un poco arriba entre comillas pensamos que esto iba a seguir a esa velocidad pero la cosa sigue creciendo los juegos de mesa siguen creciendo no es que haya una crisis ni mucho menos pero es que fue exagerado fue un crecimiento bestial y bueno se ha relajado el tema no también ha sido una pena porque cuando que el transporte parece que ya está volviendo a unos precios que parecen normales se han carecido el combustible entonces claro lo que baja por un lado sube por el otro y luego está el tema de la inflación que ha hecho que las materias primas cuesten más con lo cual si no hubiese pasado todo el tema de guerra y tal probablemente estaríamos en un final de año muy bueno pero bueno yo creo que es algo general y se ha visto desde el primer trimestre del año el otro ya estaba hablando con con el autor del globe porque me mandó un mail por si le podía mandar unas copias en español porque quería tener un juego en castellano también y no sé si me decía eso como habían ido las ventas porque en francia el primer trimestre o primer semestre del año había sido bastante malo y fíjate el mercado francés que es un mercado que sí es un referente de hecho nos fijamos mucho siempre no pues sí sí es algo que se ha notado a ver cómo van estas navidades momento importante crucial este diciembre a ver cómo cómo se vende todo pero ha sido ha sido complicado vamos a sacar otro tema que tiene que ver mucho con el bueno el último directo el tema spirit island toda la polémica que hubo fue divertido el directo bueno para uno para que otros yo me lo pasé bien bueno ya se ha pasado un tiempo como cómo está ese tema de spirit island se surgieron unas erratas hubo esos problemas polémica cómo está cómo está el tema vale pues spirit island estuvimos hablando con la fábrica que hacía el juego para plantearles si sería posible hacer un pack con todos los componentes que tenían alguna errata tanto del juego base como de las expansiones como son componentes diferentes porque están los paneles de espíritu hay cartas y otras tarjetas de otro tamaño no era como hacer un mix de componentes y la fábrica nos dijo que no había ningún problema que lo que quisiéramos lo podían hacer y nos presupuestaron y todo y estábamos totalmente dimos el ok nos parecía bien todo lo único que faltaba un poco era el tema de una vez aquí cómo iba a ser la distribución si lo haríamos otra vez del distribuidor que tenemos o lo haríamos nosotros otra vez de la tienda web bueno bueno lo que era el tema de producción y tal estaba claro qué pasa que spirit island es de una empresa que más agreder dan games que en el último año o año y pico ha cambiado de dueños ha sido comprado por un grupo más grande que tiene varias empresas de juegos de mesa con eso han cambiado muchas cosas desde la gente con la que hay que tratar hasta la forma de trabajar e incluso la fábrica que va a hacer los juegos porque greer dan games funcionaba de una manera y ahora la nueva empresa va a funcionar de otra incluida la fábrica entonces el proyecto sigue ahí nuestra intención es hacer ese pack de componentes vale que de forma gratuita se le enviará a muy bien a todo lo que en su momento adquirió o bien el juego base o las expansiones o las dos y bueno falta cerrar con la nueva fábrica todo el formato de del pack para ver cómo lo hacemos y bueno ahora aprovechando que tenemos un proyecto reimprimir el juego reimprimir las expansiones y hacer la nueva expansión pues es cuando entrará todo todo ese proyecto en mal en fábrica ya digo que lo único que no tenemos claro es la forma en la que se lo haremos llegar a la gente seguramente será a través de nuestra web porque como desde la primera edición del juego que es la que tenía del juego base que es la que tenía de ratas ha pasado bastante tiempo hoy en día es complicado meter a las tiendas por el medio ya así que la gente vaya a cada tienda porque la gente igual no guarda el ticket habrá tiendas que puedan tener una factura electrónica pero habrá otras que no entonces creemos que lo más sencillo pues al final será eso será pues hacer un producto nuestra tienda web y que la gente entre lo pida y se le mandará a casa el pack y luego otra cosa que también me han preguntado mucho sobre sobre el tema spirit island es los los promo pack que en su momento había dos el 1 y el 2 y el 1 lo metimos dentro de una expansión de la expansión de branch and cloud entonces ahora estamos hablando con con la empresa para ver si podemos sacar el 2 por separado porque ellos han cogido los dos para que han hecho un solo producto ah claro para no sacar otra vez lo mismo claro entonces la idea buena para nosotros es sacar el el seguir con el 1 dentro de la expansión y el 2 o meterlo en otra expansión por ejemplo la nueva en la tercera expansión que está ahora en hace poco estaba en una campaña de financiación o bien sacarlo por separado bueno en la expansión tampoco lo veo mal eso el público diga también porque si ya la gente va a ir comprando las expansión y no sobre todo para que la gente no tenga duplicado el contenido y si ahora sacasemos el mismo pack que venden ellos el que ya tiene el 1 tendría que comprarlo otra vez simplemente por tener el 2 ellos lo que pasa es que han hecho un producto que se llama la pluma y la llama que han metido los cuatro espíritus promocionales y tal que por ejemplo en ese ya se podía ver está y va en un en caja y todo el rollo que como producto que de cara a tienda es probablemente más atractivo pero claro tiene la pega del que compró en su día la expansión claro otra vez volverla a tener si es verdad que eso es también una decisión complicada porque también es más atractivo más productos de spirit island que pones en la tienda que siempre está bien pero a una parte está repetida eso también habría que consultar a ver qué prefiere la gente sino sobre todo es al final lo que lo que digan desde desde lo que diga la editorial lo que te dejen hacer lo que nos dejen hacer sí bueno pero la noticia muy buena es la del spirit island que va a haber un pack para los que compraron el juego y expansiones que se está preparando que igual se está igual incluso ya estaría pero por el tema de la venta de la empresa y tal se está retrasando un poco claro pero esta idea durante el año este este año pasado y todo lo que llevábamos de este era reimprimir spirit island y las dos expansiones y al hacerlo traer el pack claro con todo el tema de la venta de la empresa y el cambio de gente que está llevando todo el tema de localizaciones y una nueva fábrica y tal pues todo se ha ido retrasando claro el pack de hecho está maquetado y todo está para imprimir lo único que es que si por ejemplo la nueva fábrica requiere algún cambio de formatos o de cualquier historia pues habrá que adaptarnos al formato en ellos pero pero el pack está está incluso maquetado vale perfecto bueno pues muy buena noticia yo pero no la gente yo creo que lo agradecerá después de lío y todo esto que hubo pues que al final se tome esa decisión y seguro que además se sigue confiando en las siguientes expansiones y todo porque es un juego más muy querido seguro que nos lo paran de seguir pidiendo que cuando vuelve y todo eso y tanto el base como las expansiones y luego el otro juego que ha sido de novedad dentro de la línea spirit island que también estamos interesados en a es verdad en editarlo es el nuevo juego que es horizons of spirit island que es como una intro a lo que es el mundo de eso es que ahora se lleva mucho hacer exacto es un juego que no es una versión lite porque las reglas son las mismas lo que sí que ha hecho el autor es hacer cuatro espíritus que son mucho más sencillos de usar desde el minuto uno vale entonces son incluso más sencillos que lo que es los sencillos del bajo base porque siempre que verdad que en el juego base hay algunos que tienen ciertas interacciones que son complicadas de ver en las primeras partidas esto está más pensado para decir desde la primera partida ya estás viendo las interacciones que puede haber entre los espíritus y lo que han hecho es por una parte aligerar un poquito la carga del juego con esos espíritus más sencillos el resto de reglas son igual son las mismas y luego han cambiado componentes para hacer que el precio sea más atrás claro es más económico por ejemplo el mapa es un mapa fijo es un tablero vale que no tiene partes modulares sino que es el mismo tablero siempre todos los componentes de plástico es un troquel claro no hay componentes de madera tal entonces claro es un juego que por ejemplo en eeuu lo están vendiendo por 30 dólares claro tiene sentido porque también quieren que puede ser accesible a otro tipo de público que a lo mejor es de grandes superficies y tal aquí en europa ya nos ellos mismos nos dijeron que 30 euros es imposible si que no se puede sacar de hecho ellos se puede producir en ese lo vendían a 40 euros pero bueno aún a 40 euros es la mitad de lo que vale espíritu claro sigue siendo muy accesible claro y eso es también una puerta de entrada te gusta pues ya irás a por él y luego lo bueno que tiene es que es compatible con con todos los productos espíritus a que luego puedes usar esos espíritus eso está muy bien puedes comprar una de las expansiones y usarla con ese juego ya es es 100% compatible porque son la misma regla lo que pasa es que es como el escenario de introductorio de spirit island no meten no tienes cartas de enemigo no tienes causa de rival que no puedes personalizarlo no tienes escenarios es como la partida base pero incluso siendo la partida base es más sencillo de jugarlo que el juego normal pero entonces seguro que lo vais a sacar o todavía eso no está un poco en el aire a no ser que nos digan vale tanto y yo diga eso es imposible o tienes que hacer un millón pero esto lo habéis comentado que iba a salir si bueno lo hemos dejado si el cartelito algo de hecho hay gente que no la pregunta ya se lo hemos confirmado pero bueno todo eso la idea que tenemos nosotros es que se produzca toda la vez junto al juego básico expansiones el pack de corrección todo entonces eso estáis esperando porque ha habido cambio empresa nueva fábrica la fábrica vais a imprimir todos los países a la vez esta nueva empresa lo que quieres que hacer producciones conjuntas de todos los partners antes antes no ocurría así cada uno hacía la producción por su cuenta con la fábrica claro entonces ahora antes también tenéis más libertad de meter lo que quieras y ahora igual hay que claro claro ese es el tema entonces en el momento que ya tengamos los archivos de la nueva expansión y podamos hablar con la fábrica y tal es cuando podremos meterlo de el pack este de ratas y ya pasa por ello vale pues quería preguntar también bueno entonces ha habido unos cuantos meses sin mucha actividad de arrakis como has dicho que ha habido cambios internos aparte de eso ningún problema esto sigue todo igual tenéis intención para que quede claro de seguir el año que viene a tope salen ahora unas novedades exacto no hay ningún tipo de y hubo la última novedad antes de estas que han salido ahora entre el mes de noviembre fue visto en norteamérica es verdad salió el visto y luego por diferentes motivos bueno hemos estado haciendo cosas internas dentro de la empresa luego también tema transportes y bueno hubo novedades que llegaron y se decidieron parar un poquito en tiempo buscar un momento mejor para sacarlas y es lo que está saliendo ahora a final de año y bueno la idea es seguir con la actividad seguir en la misma línea que está ahora sacando novedades periódicamente tampoco somos una empresa que saque cuatro novedades al mes nuestra pero bueno siempre nos gustaría tener una o dos novedades cada mes eso sería para nosotros que la gente siempre vea que arrakis sigue sigue trabajando pero bueno nosotros seguimos trabajando tanto en el tema de reimpresiones como en el tema de juegos nuevos y otros proyectos que están pendientes que luego ahora lo hablaremos mercado internacional el mercado hispanohablante fuera de españa vi que porque justo fuimos a méxico que tenéis ahí unos partners que incluso montaron un stand súper chulo o sea que estáis ahí también fuertes en moveros fuera de españa no sí sí tenemos ahora distribución en varios países de latinoamérica tenemos distribución en méxico en chile tenemos distribución en panamá en perú en costa rica y bueno ahora estamos no tenemos un distribuidor como tal pero sí que estamos metiendo algún juego en argentina vale que argentina es un mercado bastante complicado ahora mismo pero si en el futuro queremos también tener un distribuidor fijo en argentina y si es posible pues ir trabajando todos los países de latinoamérica ya podamos muy bien cada uno con su propia política sus propias leyes y tal entonces hay que trabajarlo por separado eso es pero pero bueno y sobre todo con gente del propio país que siempre al final es como sale bien la cosa y por ejemplo en méxico estamos muy contentos con el con el partner que tenemos que son ejm porque ellos tienen claro que es un proyecto a largo plazo que quieren crear digamos comunidades de jugadores y estamos muy si yo a mí me gustó un montón porque justo cuando estuvimos en méxico vimos ahí en la mega xp el stand que tenían con las novedades de arrakis muy bien puesto y se les veía además súper simpáticos y trabajando mucho en mover la marca también sí sí y por ejemplo enrique que es el que más trata con la gente de latinoamérica suele hacer directos con ellos cuando les llegan las novedades enseñando lo que hay hablando también latinoamérica funciona de otra manera porque como desde que sale una novedad aquí hasta que les llegue a ellos eso es verdad que es un poco variable y nunca se sabe cuándo puede ser por por el tema de logística y luego aduanas y todo el rollo pero ellos sí que es verdad que hacen un trabajo muy bueno de darle bombo a las novedades y de moverlas bueno y eso ya será será reduciendo al final es un tema de logística claro si tiene que venir desde españa sí que tarda más y se puede ir desde china pues tardaría menos pero eso es claro depende del país depende de las cantidades que se lleve cada país hay veces que sí que les sale por ejemplo en chile sí que hay juegos que se los han llevado desde china claro y llega más pero por ejemplo méxico sí que lo llevan todo desde aquí directamente perfecto vale pues hoy está está bien también conocer eso como vamos por el tema por fuera de españa y luego una pregunta que me gusta hacer siempre me acuerdo es el ahora o nunca es esos juegos que tenéis ahí en catálogo a punto de desaparecer quedan pocas copias en principio la idea es no reimprimirlo por si alguien se lo ha saltado y le apetece pues que sepa que ahora o nunca cuál sería qué juegos tenéis ahí en el catálogo a punto de desaparecer pues para siempre un juego del que quedan pocas copias y que lamentándolo un poco no creo que lo reimprimamos aunque en su momento sí que veíamos que era un juego que podía tener varias reimpresiones es glow vale porque bueno es un juego que se ha vendido bien pero se hicieron muchas copias y yo creo que no a lo mejor en otro momento con otra situación podría haber sido un juego que se agotase muy rápido no se ha agotado todo lo rápido que a lo mejor lo planeamos pero sí que verdad que quedan pocas copias y el que quiera hacerse una copia es estas son las últimas que va seguramente no haya reimpresión del juego vale alguno más así o es casi de memoria yo diría ese hombre con todas las ofertas que hubo ahí muchos volaron ya por eso hay muchos que volaron los modern art por ejemplo claro y hay alguno que voló que a lo mejor por ejemplo el modern art no descartamos hacer otra tirada hay juegos que están agotados que la gente no se ha podido no se ha podido el año que viene volver así es un juego de esos de tener el catálogo está muy chulo muy navideño es verdad pero bueno hay otras fechas importantes perfecto pues ahora ya vamos a ir viendo novedades luego por supuesto de las preguntas que queráis hacer pues las haremos y al final vamos a tener un sorteo de un juego que veremos prontito vale así vamos con los juegos los hemos ido salando en orden de lanzamientos y eso es vamos a empezar por por suave los jugadores que es un juego como el título indica o exclusiva de dos es para dos que estos juegos que se han puesto digo yo los juegos post pandemia que se pusieron de moda durante la pandemia no de muy de dos de dos pero que son ligeritos que no no es un wargame ni nada por el estilo que te lleva mucho tiempo la partida sino que en 20 minutos a jugar la partida y la verdad es que es un juego que yo le tengo bastantes esperanzas por de catala y pauchón y pauchón bueno catala sacó el sobek hace unos años y han sacado la versión dos jugadores que el otro es solo de catala si se le han hecho un catala a catala que es el super adaptar los juegos a dos aquí ha sido al revés pero yo creo que le sabía mal hacerlo el solo y se ha buscado un colega y bueno el juego yo creo que es un juego que puede funcionar muy bien porque es el típico juego para dos que que pica no que pica exacto lo que trata el juego es un mercado donde donde tenemos estas losetas vale que hay de dos tipos las de este dorso naranja son los los personajes y estas negras son las mercancías entonces al final es un juego que lo que tenemos que intentar es hacer ventas de al menos tres mercancías del mismo tipo entonces al principio de la partida no sé si se aprecia para que hay unas flechitas se ven se ven que te indican en qué sentido tienes que ir colocando las las piezas hay unas iniciales que tienen este que son estas que son gris clarito son los que hay que poner tampoco desordenos que lo llevamos a la peconcita y bueno que se juega y luego se tira entonces aquí se pondrían cuatro de estas iniciales vale vale y luego se le da una cada jugador no entonces cada jugador tendría una de las iniciales y luego ya se va rellenando en el sentido que indica aquí entonces esto tendría que ir rellenándose así se irían poniendo las las mercancías se ponen boca arriba pero los los personajes se ponen por trabajo eso previamente como que lo has barajado ya exactamente eso ahora estará todo junto pero bueno para que se haga la idea de la gente esto estaría lleno no entonces si quieres vete rellenando mientras si hay tiempo bueno no te pregunto si tienes que irte rápido no no me he cogido el último el último el último a ver que cogí el billete que no pase como la vez aquí sí sí por eso que me entró un poco en los nervios de repente sí sí no la vez aquí ya fue no hay prisa entonces esto se va rellenando si está bien mezclado pues mejor pero va viendo algunas boca abajo otras boca arriba exacto esto se va mezclando aquí sí pues eso y entonces va a haber todo el tablero lleno de mercancías y de personajes hay algunas que se van a quedar fuera que se irán usando a la medida que cuando el tablero se tiene que rellenar pues se irán poniendo más ya lo terminamos ya lo tenemos que pvp tiene me lo puedes ir diciendo si quieres 24 con 95 y este salió ya salió este salió a principios de noviembre a principios de noviembre así vale este ya tenemos listo el setup entonces todas las losetas que quedan por coger pues se irán cogiendo durante la partida luego hay una bolsa que en la bolsa hay unas monedas vale que tienen unos valores variables que van de 3 a 7 vale vale y luego aquí se ponen unas fichas que son las fichas de la piragua que se ponen también aleatorias vale cada partida van a salir unas y luego una cosa muy importante es que a cada jugador se le va a dar esta loseta que es la corrupción vale que esto se pone aquí esta loseta te la quedas en la mano y luego el elemento más importante que es el anc el anc es lo que determina que losetas podemos coger entonces el jugador que empieza va a coger una de las losetas iniciales por ejemplo voy a coger esta me la pongo en la mano y el anc se va a quedar encima en el sitio que estaba la loseta pero se va a quedar en indicando la dirección que marca la loseta aquí marca esta dirección vale lo voy a poner así para que se vea vale aquí también se vea pero bueno sí como a gusto de cada uno pero sí así vale vale entonces yo esta loseta me la llevo la mano que pasa que las acciones que puedes hacer en tu turno son o vender que ahora mismo por ejemplo yo no puedo vender son diferentes porque tengo que vender al menos tres iguales puedo jugar un personaje si tuviera o la acción mano más básica que es coger una loseta entonces para la loseta que puedo coger me la indica el anc como está en esta dirección puedo coger cualquier loseta en esa dirección o bien esta o cualquiera de estas puedo mover todo lo que quiera para coger losetas qué pasa cada loseta que salte hasta la que vaya a coger la tengo que poner en mi marcador de corrupción aquí en mi loseta de corrupción vale pero también es una forma de que ir a por la loseta que quiero y encima eliminar losetas que a lo mejor quiero que no estén en el tablero para que las cojas tú vale entonces digamos que por ejemplo yo me voy me toca a mí voy a coger esta vale esta hace que el anc lo deje así porque está así vale la de como mi mano y estas dos como las he saltado las pongo aquí en la corrupción la corrupción es importante porque al final de la partida si hay mucha diferencia de corrupción entre los dos jugadores voy a hacer voy a darle puntos al oponente vale de acuerdo entonces ahora este como se queda así pues el siguiente jugador tiene que elegir de esa diagonal también vale entonces si por ejemplo se coge el personaje el personaje te lo añades a la mano también los personajes tienen un material y además tiene una habilidad se puede usar para cualquiera de las dos cosas o bien venderlo como material o descartarlo para usar su habilidad si coge un personaje yo elijo con qué dirección dejo el anc vale vale entonces puedo decirlo así vale es con eso vamos a ir cogiendo losetas entonces si en algún momento un jugador vende vamos a hacer un poquito de trampa hacer aquí un cambio digamos que yo tengo estas tres losetas en la mano que son de carbón y digo pues en mi turno vendo mi acción va a ser vender vale como son tres iguales las puedo vender como he vendido lo primero es que puedo coger una piragua entonces puedo mirarlas todas en secreto a las miras tú de inicio miro todas y me cojo la que quiera por ejemplo voy a coger esta que me da dos puntos y una moneda que voy de ahí vale y está la vuelva a dejar vale está guay vender el primero porque ya ves las que hay claro ya lo ves pues ya sabes a lo que juega como se puntuará esto al final de la partida durante la partida puedo seguir vendiendo este material iría añadiendo también siempre de tres en tres y al final de la partida tengo que multiplicar tantas losetas por el número de escarabajos entonces por ejemplo como aquí tengo tres losetas y cuatro escarabajos este grupo me dará 12 puntos si tuviese sólo losetas sin escarabajo no puntúo nada pues necesito que haya escarabajos y los escarabajos hay más en cuanto el material tenga más valor por ejemplo el marfil ahí tiene incluso tres vale vale el carbón o la piedra tienen dos y luego los materiales más baratos tienen uno y los personajes lo mismo pueden usarse o bien como el material si por ejemplo tengo el personaje que esté lo podría añadir aquí en otra venta vale o lo puedo usar como su habilidad y hay distintas habilidades como por ejemplo quitarle quitarte corrupción quitarle corrupción al otro pero te quedas tú la loseta hacer una venta adicional sin tener que tener tres hacer que el otro se descarte de losetas de la mano si tiene más de seis también tiene esa interacción vale y luego el tema de las monedas que durante la partida las puedes ir cogiendo cuando coges losetas que tienen moneda puedes decidir o quedártelas o descartarle coger una moneda y la moneda la gracia es que tiene un poquito ahí de factor suerte porque tú te la quedas es secreta hasta el final y es secreta hasta el final de la partida lo que pasa es que las monedas van de tres a nueve pero digamos que de tres sólo hay tres luego hay dos de cuatro cinco seis siete y hay una de ocho nada por ejemplo yo tenía suerte me ha salido la de ocho vale así se juega hasta que no se puede rellenar el tablero porque siempre que pillas si no siempre que el jugador no pueda hacer nada no no pueda coger se rellena vale o sea puede ser que en un momento dado el ang se quede en una posición en la que ya no se puede coger loseta del mercado entonces hay que rellenar otra vez en el sentido cuando ya no se puede hacer nada vale se acaba la partida las losetas que no puedas hacer nada con ella que te quedan en la mano las metes en la corrupción que también es importante no acumular losetas por acumular y luego se compara se cuentan los puntos y se compara la corrupción para ver los los bonos que puede ver otro porque el que tiene más corrupción es el que tiene menos corrupción roba una moneda y luego por cada tres menos de corrupción que hubiera roba otra entonces estás beneficiando claro entonces ahí hay que que no cebarse con la corrupción sino desperdiciar mucho material porque le puedes dar muchas monedas al otro el tablero es para la puntuación final entiendo no porque hay un tablerito aquí tienen la chuleta de las fichas de piragua aquí tiene los personajes por aquí la puntuación es para hacerla y aquí tienes cuántas losetas van de cada tipo vale luego está está verde que es el dios el sobe que es un comodín la usas como cualquier y nada aquí pues eso la puntuación al final de la partida que es lo que te dan por multiplicado por el número de escarabajos más las monedas que haya ganado eso y al final cada moneda un punto también y exacto es un juego donde la gracia que tiene el juego es que cada acción que hagas tú va a definir las acciones que le dejas al lado al contrario porque claro tú al principio con el tema la corrupción vas un poquito ahí con miedo de siempre la roseta que tienes al lado no moverte mucho no moverte mucho hasta que te das cuenta de decir hombre si tú estás cogiendo marfil cuanto más marfil haya en el tablero peor para mí no con tres escarabajos y vas como un loco claro claro entonces tienes que ir a por él intentar que el otro no lo coja y luego intentar dejarle el anc en una posición en la que aunque no le sirva mucho no le sirva mucho y a ti sí muy bueno entonces pues eso en los 20 minutos a jugar la partida y es el típico juego que es muy re jugable porque es una detrás de otra y mucho pique el pescado no vale para nada está ahí para molestar el pescado vale si si pillas un que también lo sé que puntúa como les veo todos ahí si no y luego hay por ejemplo hay una piragua que en esta partida no ha salido pero que creo que hay un par de copias que esos materiales a que da valor a esos materiales y te mete dos escarabajos en esta es así la coges se la pones a un grupo de trigo de ganado o de pescado y hace que sean más valga más exacto perfecto este juego salió ya también hace como has dicho hace tres semanas se ha salido este mismo mes una de las novedades de esta vuelta de arrakis con nuevas con nuevas novedades que había ya ganas el caso el sobic original no ha salido en español ni nada ni tampoco hay intención a vosotros os gustó este y si nosotros hemos trabajado con esta empresa en otros juegos nos lo presentó nos gustó es un juego que nos cuadra bastante por por el tipo de juego que es y que yo creo que va a gustar bastante por eso porque es un juego que para dos jugadores no es un juego caro y está bonito hay que decirlo las ilustraciones y todos y todo están estamos los materiales están muy bien porque las losetas son gordas no es un juego que se vaya a deteriorar rápido como estás tocando loseta todo el rato y la verdad es que yo creo que todo el que lo pruebe le va a gustar me gustaron si sólo estaba por aquí alguien que le tocó el sorteo que no sé quién lo había puesto que sorteamos ya uno en el canal que lo enseñamos bueno pues ya sabes jugar ya está nada que más cositas que más llega o ha llegado vale luego la semana siguiente a sobek luego otro juego egipcio así que hemos tenido noviembre ha sido nuestro mes egipcio ese egipcio que llegó el faraón el faraón junto con la expansión conflictos la expansión conflicto es de pegarse es de salseo bueno no es un euro aquí como será conflictos que no lo representa los conflictos que tenía el imperio egipcio y que tú tienes que defenderlo de los invasores de los sititas y de todo el conflicto con el juego pero es un euro de meterse en una esquina y hacer puntos vale aquí vas a tu bola perfecto entonces teníamos varias ideas a la hora de sacar el juego y al final hemos optado porque el juego y la expansión salgan juntos como un pack está bien eso hemos intentado en la expansión porque estuvimos ahí sin nombre es que la expansión en verdad es como parte del juego del juego no porque te mete muchas cosas que cambian lo que es el juego base le dan más rejugabilidad porque es un elemento que hay en el base pues aquí te meto dos más iguales para que en la partida puedas meter en vez de que sea siempre el mismo que cambia no y luego mete una mecánica que es la de los conflictos que también se ve porque ahora el elemento que voy a sacar se va a ver que está que está pensado para él para que estuviera ahí de hecho la caja es una caja así como de cartón desechable un poco si es un poco desechable por eso porque es como lo vas a meter aquí dentro y vas a estar siempre ahí no es una típica expansión de estas que son como módulos que puedes decir pues hoy juego con este módulo mañana probó este otro no no todo encaja muy bien de todo encaja muy bien entonces la idea que tuvimos es esa de hacer un pack que ha salido por 59.95 y lleva todo nos pareció mejor que sacar juego y expansión por separado si no está bien además un buen precio o sea que al final el conjunto sale bien sí sí lo que nos interesa sobre todo es que la gente se llevase las dos cosas entonces eso a nivel tienda que tal va porque claro las tiendas igual no están acostumbradas a hacer packs a los clientes igual a las tiendas y que se les puede hacer packs a veces pero que o no todos lo venden en pack luego nuestra idea es que lo vendan en pack la intención es que luego se siga vendiendo en pack o sea de hecho a las tiendas cuando lo compran en distribución va el pack del juego con la expansión y luego lo que pasa es que sí que es verdad que me ha dicho gente no es que en mi tienda en la tienda online lo he visto yo creo que hay gente que en la tienda online lo ha visto así porque a lo mejor lo tenían por separado en listado en la tienda y no lo han cambiado estaba de antes estaba de antes y no lo han cambiado lo que sea claro pero bueno va en pack o sea no hay otra opción si te dicen que no es para que esto es para que le pones este vídeo ya está exacto es para que no te pidan yo que sé 60 y que no te hagan ahí un que no te hagan el lío hombre si luego el tendero es colega y te lo quieres separar yo que sé pero bueno ahí ya entra el colega de cada uno y bueno el juego lo que es faraón es un euro de uno a cuatro jugadores a 5 a 5 está guay eso porque lo hay tantos hasta 5 que que bueno tiene el sistema este de la rueda y la han hecho partidita este sí le hemos dado con mi victoria no bien perfecto por eso no suele pasar entonces hay que fardar por eso ha guardado la hoja que se guarda en el museo de las victorias entonces el juego tiene esta parte central en la que se le acoplan esto no a mí no se me va muy bien nada esto es fácil hombre esto el punto de este hombre igual ponerlo así luego hacer la vuelta con una tortilla no es lo más a ver cómo sale igual no lo sé creo que es la forma más complicando lo es yo creo que se pone mejor así eso es y luego esto pum encajado esto se monta como caiga también es importante porque porque cambia un poco lo que son las puntuaciones de final de partida de los objetivos lo encajamos ya verás en un momento ahí ahí está vale entonces lo que es el juego en la mecánica básica es que hay varias zonas de acción que es cada uno de estos sectores en los que se divide el tablero y en cada una de esas zonas vamos a hacer una acción distinta y para hacer esa acción tenemos dos costes tenemos el coste de la acción en sí y luego tenemos el coste de entrada y el coste de entrada es lo que nos marca la rueda vale la rueda la ponemos en un una posición aleatoria al principio de la partida y luego hay una carta que la vamos a robar y nos va a decir en qué dirección gira y ahora luego y simplemente más va a girar siempre en esa dirección cada cada una de las de las rondas entonces esto que va a hacer que el coste de entrada va a ir cambiando de ronda a ronda por ejemplo en esta acción que es la de coger artesanos aquí va a haber unas cartas vale esta acción lo que nos pide es gastar tres materiales diferentes iguales perdón iguales tres materiales iguales entonces que en esta posición vamos a tener que usar un material amarillo y luego tres iguales cuál es la gracia que si que el material que usamos aquí podemos luego emplearlo en la acción entonces claro si gasto un amarillo luego con otros dos amarillos ya estoy haciendo la acción eso es tienes que aprovechar entonces claro hay que intentar aprovechar eso porque es como que como nunca lo que haciendo trabajadores si me costas un trabajador menos el hacer la acción vale claro si aquí por ejemplo no tengo amarillos pues es como que estoy haciendo la acción más cara que la haría el resto de jugadores no si lo hacen bien y eso lo tengo que planificar como yo sé que esto va a girar la ronda siguiente en vez de con amarillo voy a necesitar ahí negro puedes programar un poco vale entonces como ya al principio la partida sabes en qué ronda va a marcar cada material vale pues ahí tienes una planificación luego además los espacios son limitados eso es entonces una vez que alguien coloca aquí ya hay menos espacios para hacer la acción a los cuatro espacios sólo están con cuatro o cinco jugadores y tú puedes repetir espacio porque no es que exacto por repetir espacio simplemente es que el que pone aquí bloquea ese espacio pero tú puedes hacer la misma acción tres rondas seguidas y chafársela al resto vale y bueno y las acciones son un poco es una ensalada de puntos no tienes diferentes mecánicas centro de cada de cada zona por ejemplo esta zona de aquí es simplemente ir subiendo en un track entonces si llegas hasta arriba del todo pues te llevas 60 puntos ir pagando los materiales las fichas que para pasar pues tienes que pagar esa combinación de materiales vale y entonces tienes que pagar también esto también comba guay porque claro por ejemplo estoy aquí en verde si pago aquí un verde me vale para este para subir a este nivel pero para este ya no me vale entonces tienes que estar viendo en qué momento te va a salir más barato más caro luego por ejemplo aquí va a haber un marcador de cada jugador en cada uno de estos tracks y esto tiene como dos como dos usos no tiene un uso que es tiene un uso que es hacer intercambios de materiales si lo pongo aquí pero no se está viendo a ver si se veía bien de ahí pero esta zona por ejemplo es me sirio para hacer intercambios de materiales vale cambio por ejemplo un azul y uno rojo por uno amarillo y uno verde y eso me va a permitir subir o en el track rojo o en el track azul entonces yo tengo que ver en que en que tracks hubo porque al final de la partida me va a dar puntos pero también me sirve para hacer un intercambio de materiales vale luego aquí por el cojo los nobles que son otro tipo de cartas que me dan me dan efectos o me dan habilidades o puntos al final de la partida aquí también puedo coger fichas que son que están por aquí que me sirven para para usarlas como si son también para acciones no y también hay algunas especiales exacto hay de puntos directos también hay de puntos directos hay otras que sirven como un material y hay otras que me sirven para entrar en una zona determinada por ejemplo vale que puedo por ejemplo con esta puedo entrar en la zona de los de los nobles en en vez de usar el material del color que me está pidiendo vale y esto con todo esto voy jugando durante cinco rondas tiene una mecánica también bastante guay que es la de los sarcófagos que se ponen estos aquí al principio de la ronda para que se vean bien y entonces cuando tú pasas te llevas el sarcófago que quieras de los disponibles y esos son los materiales que vas a coger para la siguiente ronda también si pasas antes pues eliges claro lo pasaje si pasas antes está jugando menos acciones que también al final y el sistema paso me gustó mucho que es el de que si alguien pasa pronto se va recibiendo con la pirámide esto está muy guay si tú pasas cada vez que te vuelve a tocar subes y entonces pasaba eso vas avanzando en el track y te vas y vas cobrando eso está guay que es como una compensación a decir yo paso pronto estoy haciendo menos acciones que el resto pero bueno me estoy llevando algo bueno y con todo esto se juega las cinco rondas y aparte de los puntos directos que consigas tienes que intentar cumplir las tareas que te van a mandar cada dios los dioses están representados por estas columnas y al lado de cada columna a los dos lados hay unos requisitos la gracia es que para puntuar tienes que cumplir los dos requisitos no te vale cumplir sólo el de un lado por ejemplo en este lado aquí te llevarías tres y tres seis puntos o no te llevan nada eso es decir que hacer las dos tienes que hacer las dos pero por ejemplo este te pide subir al menos dos en este en el track este de la pirámide de la cámara mortuaria y este te pide estar en nivel dos o sea estar en dos diferentes diferentes si lo haces de los dos seis puntos si uno de los dos no lo cumple no te llevan ningún punto entonces es aleatorio también depende cómo montes el tablero va a haber una combinación otra y es bastante interesante el tema ese de intentar maximizarlo todo como lo que suele pasar a las partidas es que hay zonas que por lo que sea un jugador las no las explota mucho porque no puedes ir a todo por ejemplo el tema está de la cámara mortuoria hay gente que simplemente sube un par de niveles por por cumplir y hay gente que tira hasta arriba para llegar a los 60 puntos claro pero bueno también hay mucha inversión de materiales que no tienes para hacer otras cosas y luego el tema de la expansión así que traigo bueno tiene algunas otras cosas como por ejemplo el tema este de la máscara del faraón que el primero que lo hace luego siguen los puntos de la partida y tal entonces la expansión la mecánica está de los conflictos que es esto de aquí vale entonces cómo funciona esto que es por lo que te decía que se nota que esto es un dlc fíjate es un dlc que venía dentro del disco ya vale fíjate que blu-ray que aquí en cada en cada otro que él lo encaja justo si tienes uno para ver aquí mira ahí está en casa no es que tengo el muy muy cerrado ese plano bueno da igual se ve aquí arriba así se ve aquí se llega a ver aquí esta no va aquí pero da igual para que veas cómo encaja ahí encaja perfe vale entonces esos son los conflictos cómo funcionan los conflictos por los conflictos funcionan con estas figuritas de de sarcófago que se ponen se ponen encima del hueco vale y si tú haces esa acción vale si te vas al espacio donde hay conflicto que tiene un coste extra por ejemplo en este caso el coste extra es otro azul vale al hacerlo te estás llevando estos marcadores que son los marcadores de conflicto y esos marcadores los usas luego para obtener el beneficio de de arriba vale de acuerdo con lo cual si yo esto está por los dos lados vale si yo por ejemplo me gasto aquí dos fichas de conflicto subo un nivel vale si aquí me gasto tres fichas de conflicto robó un un sarcófago o sea un bueno es un frasco de estos donde ponían las vísceras y tienes que ir a esa localización para hacerlo no está ahí no no eso es cuando hago la acción ahí si si pago haciendo esto me estoy llevando fichas de conflicto que luego puedo usar para hacer el efecto extra en las localizaciones da más interés a una de las localizaciones claro entonces qué pasa que si yo me planifico bien para hacer las cosas más caras que de lo que se tienen en un principio vale luego tengo ese beneficio claro vale porque por ejemplo en esta localización fíjate que aquí me estoy llevando material aquí esto sería aquí donde los artesanos me puedo llevar una ficha artesano y luego pagando tres llevar un frasco de estos que me estoy llevando materiales entonces es como que en la misma localización estoy haciendo dos acciones diferentes y aparte de eso lo que te mete son pues mucho más material del que viene en el juego base por ejemplo de las máscaras estas del faraón mete dos diferentes para elegir esto vale para cambiar también eso claro que viene por aquí viene por aquí ves que viene con las fichas si juegas con conflicto le pones esta si no juegas con conflicto puedes jugar con esta puedes jugar con esa también te mete conflicto vale entonces qué pasa que esto ya te está metiendo tres opciones diferentes de acuerdo y cartas no tenía también algunas cartas también tiene han salido por ahí lo que pasa ya sea mejor como va mezclado pasa nada va todo al medio la misma que mete más cartas de más cartas de artesano más cartas de noble que tienen interacción con los conflictos vale entonces al final es eso es una expansión que te modifica cosas del juego base y además te mete más opciones pero tú puedes jugar con los conflictos y añadir todas esas cartas y habrá veces que se que salgan cosas que interactúan con el conflicto y otra expansión de esa que pones y ya la deja dejas puesto porque por ejemplo el tema de las máscaras del faraón que el primero que llega a un cierto nivel y completar se la lleva la que viene en el juego base siempre la misma sí creo que es cuando creo que eran puntos sólo decir cuando llegas aquí el primero que llega aquí y hace no sé qué se lleva la máscara y aquí cambia vale aquí es el primero que haga tres conflictos y llegue a la barcaza y aquí es el primero que tenga artesanos por valor 12 llega a la barcaza necesitas algo más claro es estar bien sí que no sea llevártelo porque entonces es al final es eso es una expansión que que va a estar yo creo que siempre en el juego y que por eso nos valía la pena el decir vamos a hacer un pack para que la gente pueda jugar al juego con la expansión desde el principio si está bien porque además es lo que las expansión siempre está el conflicto nunca mejor dicho de lo saco luego cuánto va a funcionar si la sacas a la vez que el juego que la idea es que ya sea la gente se lo lleve pues oye que vaya junto no es una mala no es una mala decisión sobre todo si sale un buen precio claro si el juego más la expansión tiene el precio de más o menos de un juego normal claro eso es pues la gente ya se lo lleva a todos juntos se lo llevan en el pack y bueno esto luego irá no te preocupes que luego irá otra vez o sea irá a la caja ya me imagino lo guardamos así y este salió nada hace en escasos este salió la semana pasada de dos semanas dos semanas creo que está ahí justo nos ha dicho más no tengo muchas ganas de jugarlo pues ya acaba de salir acaba de salir con la expansión que no te lo venda en troceado nada no que no los tendros se portan bien siempre no la gente que me lo ha comentado yo creo que era por eso porque a lo mejor en la tienda donde suele comprar pues tenían la información de antes ya tenían los dos productos listados por separado claro sí puede ser claro entonces pues eso estaba hecho así de antes que fue una decisión al final que tomaste y durante claro ni al juego y cuando iba a salir el juego porque los azules sobre eso que sobre todo toma bolsita si lo guardamos aquí vale este juego es verdad que es un juego que tampoco tenía no se conocía mucho por aquí y además no es un juego antiguo es un juego que tiene poco tiempo no tenía no era no es el típico juego rescatado de hace diez años no que si no es un juego que ha tenido decisiones en distintos idiomas pero bueno para nosotros es un juego no gustaba luego tiene tiene el modo solitario es verdad tiene un solitario que funciona con estas tablillas que viene ahí que básicamente esto es el track de acciones del oponente no dependiendo de la dificultad pues vas a poner uno u otro es lo que va a ir haciendo la exacto que es como un traidor que te va puteando te va haciendo te va cerrando acciones y quitándote materiales y tal no el manuel dice si estará en la expo de guadalajara sabes que va a haber un bueno en guadalajara méxico va a haber un evento que bueno no sé si irán justo los partners allí estarán pues no lo sé es el mes que viene el mes que viene no llega el mes que viene no llega a méxico tiene que borrar mucho el banco el barco va a llegar a méxico porque ya ya tenemos ahí el pedido de del partner mexicano pero pero bueno igual tarda un poquito más bueno hay otros de arraquis habrá otros por ahí seguro bueno la gente de latinoamérica ya sabe que desde que sale el juego en a la ventana en españa hasta que llegue allí tarda un poco por el tema de logística y tal bueno son a los dos juegos que ya han salido estos han salido vale y esto es la novedad que sale esta semana cuidado este yo esto tengo hype porque esto me han dicho que puñaladitas no bueno tiene su tiene su rollo luego luego a ver no muchas tampoco tampoco es un giradiste bueno ya pero tiene hay que hablar un poco sí bueno el arte de gobernar esto estos juegos son de los que pegaron vosotros que yo estoy aquí bueno tengo es como juez tú claro es que igual puede ser un poco tu forma ahí de por ejemplo en los juegos de este tipo mi forma de jugar es intentar pasar se ha percibido que se en plena hostia es el resto porque como yo a wargame ya juego bastantes en estos quiero la paz bueno virtud el arte de gobernar sale el jueves este jueves vale ya que es el juego que vamos a sortear si es verdad que no lo comentado que es el juego de sorteo final de directo se va a sortear vale así que es un juego que es de dos a cinco jugadores vale lo que pasa es que tiene dos modos de juego uno de tres a cinco y otro de dos jugadores ahora lo explico pero bueno tenemos aquí dos dos manuales que quiero que los toques un poquito para que si si esto es un buen material si lo estuve ojeando es que me lo iba a preparar para este fin de semana pero tiene reglas esto yo dije bueno vamos a ver ostras si no la gente me lo dice dice hostia tiene más de lo que pero no es un no es un juego ligero si no es un juego duro es un manual gofrado de estos que se te cae la coca cola encima y no pasa nada pero tenemos dos reglamentos porque uno es el arte de gobernar que es de tres a cinco y luego tenemos las guerras de italia que es exclusivo de dos están muy relacionados o sea si vas a jugar al juego te recomiendan que empieces a jugar con el de tres a cinco porque la gran mayoría de mecánicas se usan en el de dos de hecho el de dos es como la mitad de vale que tienes que saber cosas del exacto tienes que empezar a jugar con este y luego pasar a este vale a ver puedes jugar directamente al de dos pero te vas a tener que leer este manual también vale entonces el juego que representa pues representa las guerras que hubo en italia en el renacimiento entre diferentes ciudades estado por el control de la península no tenemos un mapa que es el mapa de italia vale entonces este mapa va impreso por los dos lados depende del número de jugadores dos o cinco jugadores o tres o cuatro vale entonces en este mapa hay muchas cosas si no trae un montón en este mapa tenemos todas las ciudades que verás que hay ciudades que tienen color y otras que están en gris no son las que tienen color son las que pertenecen ya a una de las facciones en juego y las grises son ciudades que de momento son neutrales no pertenecen a nadie entonces cada facción va a tener uno de estos tableros que es tu palacio entonces nápoles milán venecia florencia y roma vale hay dos que son el de milán y el de nápoles creo que son sí exacto que van impresos por los dos lados porque se usan en la versión de los jugadores que son francia y nápoles en la versión de los jugadores es como una precuela del juego en las que están el reino de francia y el reino de nápoles intentando nominar y el resto de facciones que no intervienen son como facciones neutrales que te las tienes que intentar traer a tu a tu a tu lado a tu lado que sean tus aliados entonces cómo funciona esto voy a poner aquí tres tableros para que se vea la diferencia en los tableros hay cinco acciones que son estas estos espacios vale si os fijáis son las mismas solo que van a cambiar el orden aquí tenemos gobierno pero aquí aquí tenemos mecenado aquí tenemos espionaje aquí tenemos anexión aquí tenemos espionaje son las mismas acciones pero cambiadas en el orden intenta representar un poco la idiosincrasia de cada de cada reino y de cada casa que lo gobernaba vale entonces el juego es como un rondel que tú puedes ir personalizando durante la partida vale vale vas a tener un marcador esto es la madera de cada personaje de cada jugador en los colores si hay también hay tropas que se van a poner en el tablero entonces pongamos por ejemplo a ver esto es como hay un troncho gordo también hay un troncho gordo que el chino lo ha empaquetado lo ha empaquetado mal ya ha metido el troncho con el color que nos toca pero bueno le ha dado un toque ahí tiene fácil solución ha sido creativo tiene fácil solución hay gente que dijo no no sabía si entonces pues vamos a coger un tablero solo y para que se vea y se vea y ya está vale entonces cómo funciona esto esto es el indicador que va a marcar la acción que vamos a hacer en cada turno entonces en tu turno tú puedes mover entre uno y dos espacios siempre en el sentido que indica las flechas vale y la acción en la que te sitúes es la que vas a hacer pues yo puedo mover por ejemplo de anexión o a guerra luego podría mover uno luego podría mover dos y de ahí voy dando vueltas en el rondel y voy haciendo acciones de acuerdo las acciones son bastante bastante autoexplicativa no por ejemplo la acción de anexión y de guerra sirven para conseguir ciudades la diferencia es que por la guerra las consigo por la fuerza y la anexión es como una acción política entonces cuando voy consiguiendo ciudades me voy a llevar eso está un poco mezclado porque hubo un destroquele rápido aquí pues me voy a llevar estas losetas por ejemplo si consigo Benevento me llevo esta loseta entonces esta loseta esos son los recursos que me va a dar la ciudad en el momento en que vaya a hacer una acción puedo darle la vuelta y saco esos recursos o sea soco o una moneda o uno de estos símbolos durante la partida esos símbolos se utilizan para hacer las acciones de acuerdo entonces yo puedo usar los símbolos o bien con cartas que cada jugador va a tener las cartas de su casa vale por ejemplo el verde pues yo voy a tener estas están también mezcladas verdes vale yo voy a tener estas cartas verdes y entonces son personajes que voy a tener en mi casa que los voy a ir colocando aquí en el palacio vale entonces yo cuando voy a hacer una acción la puedo potenciar o puedo para hacer para cumplir los requisitos de la acción o bien con ciudades que me van a dar sus beneficios girándose o bien con las cartas que tengo vale cuando le doy cuando giro cuando paso por estas zonas si te das cuenta aquí hay un indicador que hace que estas cartas se reactiven vale las de un lado las del otro de acuerdo vale las ciudades cuando las consigo mediante guerra van a venir agotadas pero si las consigo por anexión van a venir frescas luego también puedo hacer acciones de espionaje las opciones de espionaje me sirven para meter espías tanto en mis ciudades como las ciudades del enemigo lo que hacen es aumentar o disminuir la fuerza de esa ciudad vale todas las ciudades tienen un valor que es el que tengo yo que superar con mis tropas o sea el combate es muy directo porque simplemente se puede contar no hay un dado nada nada simplemente si por ejemplo pie genova tiene fuerza 3 pues si meto cuatro soldaditos en genova te lo llevas me la llevo vale tengo que mover tropas a genova que las puedo mover por tierra bastante salseo que aquí sí sí claro espías te quito la esta claro porque tú por ejemplo en las ciudades neutrales tú puedes poner ahí a tu ejército en la puerta para que el que el de al lado no entre porque primero lo tiene que primero lo tiene que pegar a tus tropas sabes en plan de yo voy a proteger genova que no quiero que la cojas tú si te das cuenta aquí por ejemplo el rojo está y aquí está el rojo aquí está el azul y por el medio tienen varias ciudades que pueden ir a por ellos los dos entiendo vale que pasa que durante la partida aparte de las acciones que tengo aquí yo puedo personalizarme el tablero eso está bueno vale entonces hay unas cartas bueno aquí hay cartas de personajes neutrales que van a estar ahí desplegadas para ir reclutando son como los cortesanos que también pondrás por aquí no sólo tuyos claro cada uno empieza con los de su casa que también cambian de una a otra son es asimétrico pero luego hay unos neutrales que se pueden ir y se pueden ir comprando durante la partida y luego hay unas cartas a ver si las encuentro por ejemplo esta vez que llevan aquí el símbolo que puedo usar para machacar acciones vale luego bueno estas son las de mecenazgo que son personajes históricos vale que son como que estoy haciendo acciones de mecenazgo para invertir en ellos está leonardo está maquiavelo vale la capilla sistina son cosas que puedo como tal y luego hay personajes que me permiten hacer acciones de ese tipo por ejemplo este me permite hacer acciones militares este me permite hacer una acción de espionaje hay personajes dentro de la casa que hay lo mismo que tienen su propia acción que pasa que eso lo puedo usar para aquí viene el símbolo para machacar con lo cual yo digamos que yo quiero ir más a espionaje que a guerra dejar de usar esa extracción claro lo tapas o podría por ejemplo traparme en algo esto es un me lo tengo que ir yo ir con mando porque yo puedo decir por ejemplo si pongo esto aquí puedo decir muevo 1 meto espía hago la guerra luego muevo 2 meto otra espía luego muevo 2 meto otra espía y luego hago la guerra vale si rollo espionaje y estoy empezando y estoy toda la partida metiendo espías y guerreando o puedo por ejemplo decir no no yo lo que voy a hacer es meter otra acción de mecenazgo y estoy todo el rato subiendo en el track de mecenazgo claro los demás también ven a que tu intención a que vas claro luego tienes aquí las potencias extranjeras que tienes que intentar aliarte con ellas porque tienes beneficios vale y hay más bueno de madera también hay como veo aquí más cosas sí porque hay aquí como castillo las fortalezas que puedes poner meter fortalezas en las ciudades y las más caras son los espías ah esos son los espías vale entonces los espías son como tropas que tú puedes mandar yo cojo mi espía aquí en Génova y entonces cuando vaya a pegar a Génova ya no tiene fuerza 3 tienen fuerza 2 vale vale entonces son como que estoy debilitando las ciudades o fortaleciendo las mías vale pero es una forma de meter meter gente en ciudades sin que sea una invasión vale luego la puntuación y eso gana alguien que consigue que es ciudad eso son puntos de victoria o puede ser por las dos cosas vale vale puede haber un final porque alguien consigue x o final de partida y contar puntos exacto pero bueno es un euro porque si por eso lo preguntaba por el tema de fin y todas las mecánicas son así entonces al final el lo más lo que más define el juego es el rondel y el cómo te lo montas tú claro es un juego que necesita varias partidas para ver qué estrategias puedes desarrollar y cómo te personalizas porque estas no sólo te están dando una acción sino que también tiene como bueno tiene algún tipo de beneficio extra no simplemente que cambies y tapes una acción exacto tú puedes por ejemplo si yo me pongo aquí a un obispo vale pues tengo este símbolo que lo puedo usar pues lo que decía cuando vas a hacer una acción que tiene un requisito lo usarás para eso lo uso para eso y le doy la vuelta entonces cuando giro esto lo vuelvo a tener disponible de acuerdo que eso también lo tienes que planificar porque claro si yo si yo por ejemplo ya he pasado por aquí y lo tengo girado hasta que no vuelva a pasar no lo tengo disponible vale entonces el mover uno mover dos eso cambia claro y el tema de las ciudades también porque claro si yo tengo controladas muchas ciudades tengo muchos recursos pero también he tenido que invertir en hacer acciones para conseguir esas ciudades entonces claro pero luego el manual como que es largo porque tiene algunas secciones o muchos ejemplos tiene muchos ejemplos vale te explica cada acción lo más denso más denso lo que más se extiende el manual es en explicar cada acción vale vale entonces dentro de cada acción por ejemplo tenemos aquí todo esto es preparación son las primeras casi diez páginas son todo imágenes vale aquí te explica lo que es la simbología del juego y luego aquí te viene la fase de primavera que es donde vas haciendo acciones ves aquí te explica como los cortesanos los giras y los vuelves a tener disponibles y luego ya entra en cómo vas haciendo las acciones entonces ves gobierno va mecen algo y hay multitud de ejemplos de anexión pues una anexión si me muevo aquí y tal o sea se ve que está trabajado sí que es un manual que tiene muchas páginas pero porque hay mucho ejemplo gráfico vale perfecto y luego aquí hay un combate que el combate está desarrollo está completo o sea está toda la secuencia entera claro y el combate es súper sencillo porque es que no tiene más que se compara a la fuerza y ya está sí mejor esto que quedase corto si el atacante tiene no sé qué más tal tal si el otro tiene tal tal pues ya está luego hay unas fichas de bonificación de guerra que puedes gastar pero que es súper sencillo lo que pasa es que te pone todo lo que puede llegar a pasar las posibles situaciones igual que aquí como te puedes reorganizar el palacio porque cuando llega el invierno puedes reorganizarlo cambiarlo de sitio ves aquí ves vas machacando las acciones y puedes incluso superponer cartas ahí se van añadiendo ahí vale entonces por ejemplo en este palacio él ha optado por machacar esta acción y meter otra acción de guerra y otra acción de espionaje entiendo vale luego puedes hacer cosas durante la partida por ejemplo conseguir títulos que te monten nombre en duque de venecia puedes incluso elegir una forma de gobierno para tu para tu ciudad pues que sea una república que sea una monarquía vale y todo eso y aquí es la forma en que consigue la victoria como termina vale que es controlando ciudades apoyando las ciencias que es básicamente es cuántas ciudades controlas tu posición en el marcador de mecenazgo luego los puntos que tienen las cartas y los setas y luego la influencia religiosa vale y todo eso suma puntos al final de la partida para ganar para terminar y ganar vale muy bien luego el reglamento para dos jugadores lo único que hace es meterte las lo que es bueno que también aquí te dice los componentes la mitad del reglamento es el setup y los componentes y luego es los cambios que es básicamente este tablero de alianzas que era la parte de atrás de otro tablero no sé dónde está es que hay varios que no hemos sacado pero sí bueno esto es la carta las cartas de huida aquí creo que está este exacto este en la partida de dos jugadores usa esto entonces las potencias que no están en juego o sea las ciudades estado que no están en juego pueden estar a favor tuyo pueden ser neutrales o pueden ser enemigas tuyas de acuerdo y eso es bastante importante porque te va a dar unos beneficios u otros y además te va a permitir que te puedan mover por sus ciudades o que no te puedan mover vale y luego hay ciertos cambios en las acciones que por ejemplo la acción de mecenazgo no existe en las partidas al jugador es como no es otro juego pero ostras está muy trabajado claro porque históricamente era un periodo que era de total de guerra total claro era Nápoles contra Francia inflándose a hostias en Italia y no había tiempo para las artes ni tal esto lo otro representa un periodo de tiempo más largo en la que sí que ha habido conflictos pero no era un conflicto continuo sino que en un momento determinado a lo mejor había una guerra por una ciudad y cuando esa guerra acababa pues la gente seguía con su vida y aquí no entonces aquí pues es los cambios en las acciones que tampoco son tantos y ya está si esto es lo que has dicho el hotel es el otro y luego esto te añade lo mejor es que te juegas un par de partidas la versión de 3 a 5 y luego ya simplemente con los cuatro cambios que vienen aquí ya puedes jugar a dos jugadoras perfecto muy buena pinta esta la verdad es que tengo ganas de jugarlo porque además tiene el rollo euro de gestionar tus recursos tus acciones desarrollar tu tablero y luego el conflicto que nunca viene mal lo que pasa es que es un conflicto muy de euro game que no hay azar que no tienes un dado a ver quién tiene más nadie se va a mojear porque decir llevo tres turnos preparándome para conseguir Génova y en el último minuto con una carta que tienes en la mano me ha faltado un punto para conseguirlo eso lo vas a ver venir siempre exacto es una cosa que está clara lo que pasa es que es un euro game que tiene mucho componente histórico y mucho componente temático no es simplemente no es el renacimiento saca puntos de victoria ya lo han justificado claro por ejemplo cuando ya te pones a ver los tableros de cada casa y las cartas ves que cada reino tiene como su historia si que está bien trasladado el que juega con Venecia va a intentar desarrollar unas estrategias diferentes al que juega con Milán porque de base es así luego con las cartas ya te lo puedes personalizar tú a lo que quieras pero de base por los personajes que van y eso pues hay estados que son más guerreros y hay otros que son más tranquilos empiezan así luego ya tú lo puedes adaptar a ver pvp de este que se me olvidó 59,95 muy bien vale perfecto yo creo para los componentes que lleva y tal está si no está está bien está en precio luego viene también el bueno esta es la hojita esa de de puntuación y luego un montón de losetas que no hemos visto que son estas que es lo que has dicho del tipo de gobierno y eso exacto que te puedes construir una catedral vale o sea que son esos edificios de por ahí cuando controlas esto lo construyes en tu zona de juego y son cosas que has ido luego puedes decir que tú puedes hacer un reino puedes hacer un gremio o sea son como cosas que vas construyendo durante la partida y que ya son para ti y te van a dar un beneficio vale todo esto por ejemplo te construyes unos cañones pues tienes un más dos en la guerra vale vale te haces una catedral pues la catedral luego la puedes usar para que te de dinero o te de símbolos de estos de cruces que lo vas a necesitar y lo vas a usar vale son como lo mismo que te dan las ciudades lo que pasa es que las ciudades las puedes perder claro esto ya es tuyo esto ya es tuyo es tu desarrollo claro esto es como que aquí en Turín me he construido una catedral y esa catedral me va a dar unos beneficios que puedo utilizar para hacer las acciones y luego está estos que son pues eso cuando cuando consigues hacerte rey del reino de Francia o cosas así vale te nombras rey de Francia pues todas estas claro y eso es todo a nivel temático está guay son cosas que tienen sentido pero luego al final es pues me da un más dos o más que no te vas a liar ahí a leer un texto exacto exacto o sea no más que eso no más que te da alguna bonificación o sea bonificadores que tú vas con si pues como si te construyes un algo en cualquier otro juego y me giro esto y me da más dos a tal y listo sin problema no tiene más y este sale este jueves este sale el jueves de las novedades de este año si este sale este jueves que bueno ya teníamos ganas de que saliera porque es un juego que ya lo habéis estado comentando la verdad es que le tenemos ganas de que lo vea la gente el juego porque hay sí que es verdad que ha habido gente que ha visto la temática del juego el mapa así que es un que no es un típico tablero de juego de mesa sino que es un mapa y tal y decía no es que a mí los war games eso puede pasar es que esto no es un war game es un euro game lo que pasa es que está tematizado en el renacimiento pero no es de hacer iglesias no es el típico euro del renacimiento de que soy una familia del renacimiento que hace iglesias y tal y saca puntos sino que tiene el componente ese de conquistando ciudades pero bueno es como si fuese un control de área si eso es que al final lo que puedes es perder la ciudad y hasta que si tiene esa parte de conflicto pero que pero bueno que es un euro pero bueno que es un euro así que esto lo jugaré este finde yo creo que no te preocupes que ya lo vale ya me apaño yo luego en montarlo tienes aquí lectura eh ya ya si no es es que por eso no se jugó el finde porque que luego al final eran ejemplos no que se podía sacar si a ver se puede con tranquilidad ir mirándote los ejemplos por ejemplo lo del combate ya has visto que simplemente que te pone todas las situaciones que pueda haber un combate para que no quede ni una duda pero el combate es lo más sencillo del mundo si es que es comparar un soldaditos si si contar y quien tenga más y ya está el que tenga más no es nada secreto de pum más 5 vale salta por los aires se jugará vale perfecto este sale eh bueno esta semana estamos ya entramos en diciembre ya no hay más juegos este año si hay más en diciembre hay en diciembre ya hay dos cosas que hay una que está configurada y la otra que espero con toda mi alma que llegue en diciembre vale y si no llegará en enero claro yo pensaba ya más enero pero vale en diciembre llegan cosas entonces vale en diciembre eh Underwater Cities ah claro vale que ya me han dicho justo antes de entrar me han dicho que ya está en almacén ah pues esa es segura claro eso ya está claro eso ya está es el quien no lo tenga ahí está ese eh la semana que viene no lo sacaremos por el tema de puente si que es complicado con dos festivos entre semana si se complica el transporte y todo el transporte y toda esta historia que la gente lo recepcione mhm pero yo creo que para la semana siguiente el creo que es el 15 eh que solemos sacar la novedad los jueves los jueves pues ya estará en tiendas vale y es un juego que la verdad es que la gente lo lleva pidiendo mucho tiempo la ha reimpresionado muy buen juego es un está muy bien quejándose de Wallapop de los precios si 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 las especulaciones si no porque claro como luego decían que íbamos a desaparecer ya ya hombre ya empezaron diez euritos lo subían rápidamente claro claro exacto se subía y un poco es como cuando se muere el escritor ¿no? que sacan el libro otra vez pues esto es igual no se han muerto o sea que sale en dos semanitas lo tendréis y es un juego de catálogo ya bueno de inicio de Arrakis de hecho de los primeros y que se ha mantenido a base de reimpresiones es la tercera vez que lo imprimimos y bueno hemos imprimido imprimimos el juego ya tres veces hemos sacado la expansión la expansión también siempre ha funcionado muy bien y para mí es mi juego favorito dentro del catálogo es el que te sigue siendo el que más te gusta si 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 porque tiene mecánicas que me gustan mucho en un juego entonces lo disfruto mogollón y bueno la gente ya lleva mucho tiempo pidiéndolo y esperamos que no dure mucho es el juego la expansión no 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 la expansión de momento no la expansión no porque entiendo que costó venderla o no la expansión se ha ido vendiendo que ahora ya está agotada pero ha tardado más pero ha tardado más y aparte como con este juego ha habido bastante retraso desde que lo encargamos hasta que ha llegado ya lo último que pasó es que porque es que a ver qué pasó aquí siempre siempre hay un como un pase más en el baloncesto pues aquí es una dificultad más otro problemita sí pues aquí lo que pasa es que ya estaba el juego de eso nos fuimos a Essen con ya nos habían dicho que el juego estaba ya terminado pero claro como ellos estaban con la novedad de Essen y tal decimos pues cuando pase Essen ya hablamos del transporte y no sé qué entonces a la vuelta de Essen nos dijeron que la fábrica donde lo hacen ha ampliado porque se ve es una fábrica que con el tema de la pandemia ha crecido mucho por los puzzles y todo pero eso lo hacen allí mismo eso lo hacen en Europa en República Checa en República Checa y se dieron cuenta una vez que ya tenían todos nuestros juegos y los del resto de partners fabricados que en algún momento la cuchilla del troquel del tablero se había quedado sin filo en algún momento indeterminado entonces claro los tableros estaban cortados pues eso así no se sabe cómo pero como que no lo sabían es como se ha cortado y lo han hecho en la caja lo hicieron lo empaquetaron estaban empaquetados pero se ve que haciendo alguna revisión o lo que sea y dijeron hostia que esto está mal que estos tableros igual no que igual no sabemos cuántos tableros han salido mal entonces claro ante la duda de no saber en qué momento se había estropeado tuvieron que abrir todos los juegos sacar el tablero viejo y meter un tablero nuevo entonces eso también retrasó más tiempo más tiempo aún lo bueno es que el transporte ha sido bastante rápido si claro eso viene en camión y porque viene de República Checa y bueno ya está aquí vale pues ese has dicho en diciembre ese en diciembre si no pasa nada el 15 15 de diciembre perfecto pues ya está en almacén lo que pasa es que yo creo que la semana que viene es mala fecha para sacarlo por tema de los de los festivos mucha gente que se irá afuera y tal pero el 15 el 15 está afuera el 15 es fecha buena para que salga perfecto vale entonces eso diciembre el otro que dices que igual si igual no el otro yo espero que esté en diciembre porque la semana pasada me dijeron que esta semana estaría terminado es Woodcraft ah vale que lo tenemos ahí de hecho el otro juego de osea que llega incluso antes de lo esperado este ha sufrido una acuchillada también este la has dado si bueno es una desgracia que pasó no quiero comentarla pero si bueno se ha roto un poco la caja no lo enseñamos mucho y ya está Woodcraft que este claro igual se esperaba porque en otros juegos igual de Delisius ha tardado más en salir en español este ha sido cuestión de un mes y pico si 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 este el tema está en que este año para Essen hicieron una producción más grande siempre iban a Essen con la novedad con como mil ejemplares aquí yo creo que este año se han ido con unos tres mil ostras y han vendido y que lo vendieron todo y la verdad es que que empezaron a trabajar antes y sobre todo creo que apretados por los americanos porque claro claro ahí es que si aprietan los americanos hay que hacer caso y entonces eh hemos tenido la suerte de eso de que la han apretado y y los juegos en las el miércoles de la semana pasada hablé yo con Delisius y me dijeron la semana que viene en una semana los tienes terminados tus juegos ostras entonces si el lunes por ejemplo ya están listos para que los manden pues pues yo espero que para final de año estén aquí para final de año claro si se retrasarán a principios de enero claro pero que la idea sería si 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 puede salir en diciembre en diciembre y si no pues primera semana de enero en enero y listo y y bien porque eh es una novedad de Essen que la gente ha hablado bastante de él ha tenido bastante repercusión si ha gustado mucho y que y que esté aquí eh con tan poca diferencia respecto a la feria eso está muy bien siempre es un plus para nosotros porque no se lleva el hype que igual se va un poco si pasan seis meses pues la gente ya está con otras cosas ha salido aquí el monstruo de turno y se lo come todo y ya buen momento para sacarlo ya claro claro y luego encima navidad es siempre buena buena fecha para nosotros pues nada pues el nuevo juego de vladimir suji junto a un compadre siempre con otro autor es como que lo está haciendo últimamente no si no los dos últimos juegos los ha sacado con un coautor es como que él bueno pues mete los retoques lo si él tiene como un equipo de desarrollo y bueno en este juego se nota que hay muchas cosas que son suyas de otros juegos sí que es verdad que hay cosas que recuerda totalmente que tiene reminiscencias de otros juegos aquí metió buena mano sí y bueno el juego está ambientado en que tú eres un un carpintero que tienes que hacer encargos de carpintería son como duendecillos son tus ayudantes son unos elfos como elfos unos elfos así bastante graciosillos yo tenía la duda si eran de madera ellos no no son de madera no ellos no son de madera en los primeros bocetos que se filtraron ahí hace tiempo sí que era como era un poco de pinocho sí porque el ilustrador tenía ahí la duda si hacer elfos o hacer como una especie de pinochos ah vale pero al final tiraron de los ojos muertos de los pinochos decía a la gente que le daban miedo un poco te viene con la cuchilla sí 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 un poco de susto pues el juego lo que trata es de eso de que tenemos que cumplir encargos y es una gestión de dados lo que pasa es que usa una mecánica bastante curiosa a la hora de gestionar los dados tenemos como dos elementos así principales que uno es el tablero central eso es que es esta hoja de sierra y luego cada jugador te voy a sacar solo uno porque es bastante grande sí se ocupa espacio cada jugador tiene su tablero personal que es su taller yo creo que lo ponemos así vale ahí se van a ver y luego hay unos tracks que que es esto y un montón de piezas de madera como imaginaréis sí dados tenemos dados bueno los dados representan la madera que hay en tres colores que son tres colores porque son como tres valores no es una que es más valiosa y otra que menos sí bueno como pasa con la madera está el pino y está el roble exactamente pues igual está la caoba de Honduras y y el pino de del Ikea pues eso entonces esto esto recuerda al Praga es verdad de hecho hay gente que me ha dicho que es como el Praga 2.0 como que le ha pegado un girito a lo que era el Praga entonces aquí vamos a tener una de las acciones que son las acciones que son estas de aquí entonces así como en Praga había la mecánica de coger y y hacer la acción aquí va a pasar lo mismo ¿no? entonces esto está impreso por los dos lados ¿vale? que esto va a estar aquí las acciones para el 4 y ya está no lo puedo más entonces esto funciona un poco como como Praga eh tú coges la acción que quieras ¿vale? y la haces ¿cuál va a ser la diferencia? pues la diferencia va a ser que cuando eh esto lo coges y lo vuelves a dejar en Praga había como tres sectores eh había un sector en el que las acciones eran neutras luego había otro sector que te costaban oro y luego había otro sector donde ganabas puntos de victoria entonces cuando tú coges una acción la ponías en el último sector era como que la acción que dejo yo si luego la coge alguien le va a dar puntos y y las acciones que más atrasadas están en la rueda son las que van a costar o sea van a costar oro ¿no? ajá entonces esto tiene algo parecido lo que ocurre es que cuando yo cojo una acción la hago y la voy a poner en el siguiente sector ¿vale? entonces a medida que la gente vaya cogiendo acciones si te das cuenta se van a poner en espacios que tienen un beneficio o sea las dos primeras acciones se quedan sin beneficio pero la tercera y la cuarta ya tienen un beneficio ¿vale? ¿qué ocurre? que si alguien coge esta acción se va a llevar ese beneficio ajá pero a su vez cuando se supera eh la marca de donde está que está la flechita no sé la de inicio si pues esto de inicio es que la verdad sin ver el manual yo me lo juego hace poco pero que no es complicado sí creo que estaba así bueno no sé el total que cuando esto va girando llega un momento en que esto gira y también va dándole valor al sector eso es a donde están las acciones ¿qué quiere decir? que una acción por ejemplo esta acción que se ha quedado ahí sola cuando yo la coja me voy a llevar el beneficio de aquí y el beneficio de aquí además de su acción cuando se van quedando atrás van ganando entonces eso lo que hace es que las acciones a medida que se van quedando sin usar van ganando en valor eso es o sea es como esa mecánica que hay en muchos juegos de que las cosas que no compras le pones una moneda sí para hacerlas más atractivas aquí lo que vas a hacer es que las acciones viejas digamos ganan en valor eso es entonces claro no puedes estar todo el rato cogiendo la misma acción porque esa acción nunca va a tener beneficio sí va a llegar un momento en que digas es que si cojo esta me llevo esto más esto y encima hago la acción sí aparte que es que tienes que hacerlas claro es que no te va a quedar otra que hacer no te queda otra vale con todo esto ¿qué vas a hacer? vas a hacer acciones sobre la madera que son los dados entonces acciones hay muy diversas puedes comprar madera que es conseguir dados que tienen un coste en función del color y de los puntos que haya porque se van a tirar dados que se van a poner en el almacén y tú vas comprando del almacén y te los traes a tu tablero puedes plantar dados o sea que es una mecánica bastante curiosa que yo pongo aquí un 1 y luego cada ronda esto va a ir creciendo crece el árbol entonces cuando quiera cuando llegue a 6 o antes si yo quiero puedo te tienes acceso ya puedo mediante la rueda dentada puedo cerrar los dados entonces por ejemplo este 6 puedo convertirlo en 2-3 claro lo divides como quieras es una mecánica más original es cortar y pegar dados entonces yo cojo este 6 y digo pues ahora quiero un 3 y otro 3 lo vuelvo a cerrar pues ahora tengo un 3, un 1 y un 2 vale incluso podría coger el 6 y cortarlo 6 veces y hacer 6-1 si necesitas demasiadas cosas para hacerlo claro podría hacerlo puedes también pegar dados y combinarlos puedes coger recortes de madera claro recortes de madera que son como trozos de madera inútil y añadírselo a los dados también mediante otra mecánica que hay que es que como que le vas ensamblando trozos y luego además tienes unos ayudantes que no se que son las cartas igual están todas mezcladas si yo creo que está todo si por aquí habrá vamos a comprarme vale tienes estos ayudantes que los vas siguiendo durante la partida que esos ayudantes te van a dar habilidades también te van a dar una producción pueden ser habilidades que sean una vez al comprarlos o puede ser que sea una que cuando hagas un efecto pues tengas un beneficio extra también tiene las herramientas que las herramientas se colocan aquí arriba vale se van consiguiendo también durante la partida si ahí tienes que ir haciendo como un caminito de herramientas para conseguir puntos exactamente hay un montón de herramientas diferentes entonces cuando tú consigues dos distintas te llevas el beneficio del medio entonces ya puedes ir subiendo por ejemplo si completo estas dos ya puedo subir en la parte de arriba y entonces con todo eso me voy llevando beneficios mejoras el taller a la derecha también mejoras las ruedas las cuchillas puedo tener más para hacer más acciones de cerrar con esto puedo colocar aquí para hacer acciones de pegar tengo una fase de ingresos cada equis rondas que eso recuerda al Underwater Cities entonces es un juego que al fin bueno y todo eso para hacer los encargos para hacer los encargos los encargos que estarán por aquí exacto que es una mecánica que está también bastante curiosa estos no son los encargos estos son todos los estos son encargos si es una mecánica bastante curiosa que a ti tú vas cogiendo encargos entonces claro los encargos la gente te los hace para tenerlo lo antes posible entonces un tío te encarga quiero una guitarra vale muy bien entonces la guitarra donde la pongo como tiene el tren me la pongo aquí vale en su espacio que pasa cada ronda que no consigue hacer el encargo va bajando el cliente se va porque porque como estoy tardando más pues el cliente dice dame una rebajita que me dijiste que la tenías en un mes y ya han pasado dos con lo cual al final puede ser que si tardo demasiado el beneficio que tenga no me compense lo que he invertido en él claro porque como porque el encargo me cuesta esto de aquí abajo este me cuesta por ejemplo un cuatro verde dos unos amarillos y tres rellenos ahí tres fichas de esas de madera los rellenos con lo que sea si el encargo llegase hasta abajo pierdo dos puntos si que eso es claro es chungo y tienes todos los encargos que se te queden sin hacer al final de la partida son un penalizador claro tienes que decidir si quieres pillar ese encargo o no porque estos están ahí en un pool que decides si comprarlos o no claro luego si no los haces estás fuera claro entonces los encargos más complicados obviamente te van a ganar más beneficios si los haces en un momento determinado y los encargos son bastante frikis porque hay cosas ahí si hasta juegos de mesa hay aquí ciertas referencias que son bueno aquí había justo a link a celda el escudo y las espadas si 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 y la tela verde y la tela verde luego aquí un bacamon si no hay incluso por ahí un molqui ah es verdad si el de los tacos de madera este para hacer si 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 esta guay y bueno pues todas con todas estas mecánicas es con lo que han hecho el juego y la verdad es que el no es difícil de 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 jugar porque si de reglas no es tan difícil porque es bastante sencillo de reglas es un poco al estilo de los otros también si incluso tiene cosas por ejemplo que puedes pagar para hacer la acción que tú quieras aunque cojas otra loseta o sea que no no es complicado decir no yo es que quiero hacer esta acción y es imposible hacerla siempre la vas a poder hacer si hay formas de llegar al mismo punto el problema es gestionar todo eso para sacarle el mayor rendimiento y controlar todas las opciones que tienes porque entre que cortas dados pegas dados le añades madera para hacerlo optimizar es lo si luego esto por ejemplo al principio solo puedes plantar madera verde pero luego puedes puedes poner aquí una loseta de maceta para plantar madera de los otros tipos que también esto al final de la partida te da puntos hay unos objetivos de final de partida que si los cumples es verdad que si alguien va por ellos solo hay una oportunidad para pillarlos y no se si 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 de estos de que hay que ser rápido y luego por ejemplo estos también eh otra cosa que le gusta mucho a vladimir el tema de que en el turno no sé qué se quitan todos los a entrada nueva baraja y entra un bajo nuevo como cosas más potentes o más si 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 eso le gusta mucho de hecho creo que lo mete en todos los juegos le mola y da variedad eso está bueno porque te da una frescura y de repente que siempre está bien si no que no no se ve que no le gusta que que haya cosas de esas de principio de partida que ya nadie las va a usar si si no que hay una se renueve todo y tal una renovada y bueno yo creo que es un juego que que al que le gustan los juegos de suji le va a gustar si es que es totalmente de su estilo osea es que vas a ver cosas reconocidas de otros juegos y si la complejidad también es el estilo de el nivel de complejidad no son ultra duros pero son exigentes si la ensalada de puntos la ensalada por todos lados que le encanta le encanta la ensalada de puntos puntúas aquí muchas cosas y restas también puede restar eso también hay que tenerlo en cuenta y bueno pues eso y los dados pues eso no hay azar para la gente no hay que tirarlos no hay que tirar dados se tira al principio se tira al principio pero luego tienes mil cosas para hacer si se tira al principio es el pool de dados donde compras pero luego otra cosa que te aprietas es que el almacén lo tiene limitado si entonces tú puedes durante tu turno acumular todos los dados que quieras pero luego solo te puedo guardar 6 si luego tienes que irlos gastando aquí no hay que usar la madera pero muy bien que salga ya la verdad es que no claro yo no no tenía ni idea de que lo tenías ya osea no apostaba ni por ello porque como normalmente se ha tardado más pero muy bien este año si que nos mandaron los ficheros pronto y y bueno yo creo que había muchos componentes que eran comunes claro se ha podido imprimir todo todo lo que no está localizado sabes lo que no es caja reglamento y tal si no tiene tanto texto pues eso pueden ellos hacerlo la madera todas estas cosas lo pueden ya tener hecho a la vez que lo suyo y luego es simplemente imprimirlo de cada partner con lo cual ha ido bastante bien ¿el pvp lo tenéis ya claro o todavía no? el pvp tenemos que dar una vuelta pero yo creo que va a estar sobre los cincuenta y cuatro noventa y cinco cincuenta y nueve noventa y cinco cincuenta y cinco sesenta cincuenta y cinco sesenta cincuenta y cinco sesenta vale muy bien y bien yo contento de que llegue tan pronto tenía la confianza de que podía estar en navidad reyes más en reyes que navidad pero bueno siempre va a llegar pero ahora esperemos que no caigan nevadas nada esto llega ni transporte ponen las cadenas al camión esto llega pero bien yo creo que es un juego que al que le gustan este tipo de juegos y ya sigue la trayectoria de de suji y del tipo de juego que hace le va a gustar le va a gustar porque es sigue esa línea entonces no no va a tope y saca buen juego eh para sacar uno al año y está y si no es la idea que lleva él de ir sacando un juego al año es trabajo esto y bueno con el tema este que ha cogido últimamente de 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 coger proyectos también conjuntamente con otra gente si si es que si no claro pues creo que también es un desahogo para él si pillar por lo menos lo que es el el origen del proyecto y luego ya irle metiendo los si no su toquecillo claro si juegas al si ves todo lo que lleva el juego y y lo juegas y tal ves que hay mucho de él entonces entiendo que él ve buenas ideas y y le añade las cosas que cree que pueden hacer el juego mejor ajá y obviamente un autor novel porque ross arnold son que es de es un es inglés es el primer juego que saca pues si te llega a bladimir sugi y te dice que te saca el juego te saca el juego y los royalties que vas a cobrar claro claro creo que van a estar más si no ross arnold esta navidad come jamón si si este cuidado eh si si se va a poner fino vale eh esto diciembre osea que todavía estamos en diciembre ya nos iríamos al año que viene tienes ahí alguna cosita más luego vamos a también mirar la página cosas que vayan a ir saliendo si pero si quieres acabamos con lo lo que tenemos físicamente vale si eh hay una cosa que es eh un proyecto para el año que viene lo que tiene que salir lo que pasa es que ya nos ha llegado la prueba de imprenta vale entonces digo pues ya que vamos a a ver si puedes con ello con una mano va a ser complicado ay menudo cajote se ha oído eh el golpe si si el mosaic mosaic esta es la versión para tienda la versión retail vale esto es un juego que salió en kickstarter que bueno por la forma de trabajar que tiene ahora forbidden games la versión en inglés ya le ha llegado a los mecenas vale las versiones en otros idiomas aún no han llegado vale estáis todavía esperando de hecho aún están trabajando la producción y tal pero bueno ellos han querido hacerlo así pasa muchas veces que llega primero en estados estados unidos inglés y y bueno esto eh del juego va a haber dos versiones disponibles en castellano eh tanto en la gente que lo compró en kickstarter como la gente que lo pueda comprar después ah en retail van a estar las dos también si eh esta es la versión retail pero vamos a traer también unas cuantas vale en un número bastante limitado pero bueno claro de la versión colosus la versión colosus sería todos los componentes de esta versión más luego todos los componentes del kickstarter extra en la misma caja esta es la caja de como es eso es una caja enorme que no me la he traído porque es que no no se podía no no había forma necesito una maleta solo para eso ya ya era como pero que es como más hacia arriba o también es más alto más todo más grande por todos los lados más todo porque lleva eh el mismo material que lleva esta luego aparte lleva eh los recursos en 3D ah vale pintados en madera las monedas metálicas lleva miniaturas ostras para cada jugador lleva una bandeja de dice trades con las miniaturas de cada jugador que son las tropas y además lleva las ciudades que vas construyendo o sea el juego lo hace en 3D o sea todo en 3D en vez de ser eh un juego con losetas es un juego en el que todo va para arriba y claro la caja está hecha para que quepa todo las cartas son las mismas y tal pero luego por ejemplo hay cartas que se usan durante la partida que aquí es una carta y ahí es una loseta las losetas también viene el troqueo el mismo troqueo que viene aquí viene allí o sea que viene las dos opciones por si te apetece también solo que el troqueo de esa opción es más gordo ah también tenía que ser mejor también o sea te viene lo mismo pero mejorado también es un monstruo es como pues para que te hagas una idea de cómo es de grande sería como esto dos veces y de alto pues un palmo más fácil pero bueno eso es donde lo metes en la Kallax no cabe arriba de la Kallax y eso le van a llegar algunas retail para quien tenga muchas ganas claro claro porque esto es un monstruo que tienes que si es un monstruo eso va a llegar va a llegar todas las que se compraron en Kickstarter todos los partners en castellano la van a tener y luego en retail pues llegarán unas cuentas que no sabemos si irán a tiendas o se venderán por web o por web porque es algo muy exclusivo claro depende del precio que podamos ofrecer si si que es una locura para nosotros lo mejor sería que llegasen a tiendas y quitarnos el monstruo de encima porque no tenia que estar manejando eso pero bueno y es todo el material si alguien entra a la campaña puede ver todo el material extra que encima están bueno los tableros por ejemplo los tableros personales van a dos capas claro para colocar ahí las cosas entonces es todo pues eso el juego pues vamos a ver de que va de que va esto y esta es la versión normal retail esta es la versión normal que va que está estroquelado pero va cargadito bueno el juego es un juego de civilizaciones vale que la mecánica básica que usa son las cartas para ir desarrollando nuestra civilización vale entonces vamos a ir sacando cositas si muy complejo o no 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 es un juego muy complejo es un juego que la idea que llevaba el autor es que sea un juego de civilizaciones que en dos horas dos horas y media se pueda jugar vale no sea un juego que tenga que estar todo el día ni que tenga multitud de reglas y excepciones que lo hagan súper complicado sobre todo cuando juegas a un número de jugadores alto ¿no? ¿hasta cuántos es? ¿no lo hemos dicho? pues se puede jugar creo que es hasta 6 igual lo tenemos aquí para ya dejarlo dicho y es hasta 6 y eso es de 1 a 6 vale entonces aquí tenemos en los tableros de facción vale que tenemos las facciones personalizadas este es el tablero del juego vamos a ponerlo es un tablero que si si espera que voy a quitar esto de aquí que si no no es que no entra vale las cartas estas las ponemos aquí y lo giramos si ahora echo para atrás para que se vea no es que es grande eh no es que ahí está es todo lo que pita cuando gira ahí está vale este es el tablero del juego estamos dejando a España fuera espera vamos a echar un poco más para allá todo ahí España España que se vea en la época era que la potencia jejeje bueno entonces el juego lo que representa es eso son culturas del mediterráneo en la que cada uno vamos a tener nuestro tablero por ejemplo este es Cartago vale y eh tenemos varias monedas en el juego la piedra la comida las ideas luego tenemos impuestos y aranceles que es lo que vamos a ir cobrando por diferentes cosas y el juego es un juego que al final lo que utiliza es eh cartas de distintos tipos para ir haciendo acciones que nos permitan tanto controlar eh los territorios del juego como desarrollar tecnologías construir ciudades construir puertos vale entonces ahí por ejemplo el mazo de tecnologías tenemos aquí multitud de cartas de tecnología que nos permiten desarrollarnos en diferentes cosas ¿no? por ejemplo eh subir la producción de cualquiera de los recursos que tenemos en el juego o ganar población que es otro de los de los de las formas que tenemos de de luego eh controlar el mapa ¿no? ajá entonces juega mucho con toda esta simbología que son eh lo que llama pilares de la civilización o sea vale aquí está en el reglamento el juego como que hay diferentes áreas hay nueve pilares de la civilización que son la ciencia la sanidad la política la economía la arquitectura la guerra el sustento la cultura y el urbanismo vale entonces utiliza todos esos símbolos para desarrollarte en esas áreas y entonces al desarrollarnos en esas áreas vamos a ir consiguiendo objetivos ¿no? que esos objetivos lo que van a hacer es que cuando vengan las fases de puntuación consigamos más puntos vale vale porque al final la partida la vamos a a ganar así ¿no? consiguiendo puntos de los mazos de población tecnología construcción ¿vale? va a haber una carta que va a disparar la puntuación que es lo que se llama puntuación del imperio eh podemos hacer acciones militares que podemos ir eh conquistando ciudades conquistando territorios como va el tema de porque me hace me llama la atención que sea como eh a base de hexágonos también la estética que tiene está guay sí pero como es que están aquí las fichas o sea que es tenemos ahí un montón de losetas ¿vale? que al principio de la partida se hace un setup ah pero son también hexagonales vale entiendo claro estas losetas son los lo que tú vas construyendo ah vale al principio de la partida se van a poner recursos que son estas losetas de aquí eso va a estar por los por el tablero eso va a estar por el tablero ¿vale? entonces eh controlando esos territorios te vas a llevar esos recursos ¿de acuerdo? hay algunas que son de señuelo que son esta parte ah que vas y no se sabe que hay exacto y luego estas losetas son las ciudades y que vas a construir durante la partida tenemos varios tipos de ciudades tenemos pueblos industriales tenemos ciudades tenemos pueblos agrícolas y tenemos puertos depende de la localización puedes ir construyendo eso vale vale luego a la vez también tenemos tropas que serían estas estas losetas de aquí por ejemplo estas ah vale que tenemos infantería y caballería vale tenemos diferentes cartas de tecnología que interactúan con las tropas y durante la partida también si vamos cumpliendo los objetivos podemos cumplir los logros de la civilización podemos conseguir una edad de oro en uno de esos pilares osea al final son como todo varios objetivos que cumpliéndolos nos van a dar puntos porque no deja de ser un juego de civilizaciones para bastante euro si es lo que estaba viendo que si que es bastante euro mucho recurso mucha gestión de mucha gestión de todo esto por ejemplo si conseguimos tener 6 unidades militares podemos declararnos como una civilización militarista es un logro de la civilización también hay por ejemplo otra cosa interesante que es que no se donde esta esto aquí que son los líderes de la civilización ah vale todos partimos con un líder vale que nos da una habilidad diferente estas son las cartas de puntuación que estas se van a meter en cada uno de los mazos y cuando salta cuando salgan se dispara la puntuación vale dependiendo del mazo que sea se va a puntuar de una manera diferente entonces todas las acciones de conseguir cartas y de interactuar con el tablero lo vamos a hacer teniendo en cuenta que se va a puntuar en un momento lo que se va a puntuar vale aquí están los líderes que hay un montón que cada uno de ellos pues nos va a dar una habilidad de inicio y luego nos va a dar una habilidad dentro de la partida vale vale que también marca un poquito la estrategia inicial hasta que punto hay también por ser más seguro interacción te destruyo esto te robo esto ahí la interacción es sobre todo cuando llegan las fases de puntuar el que controla cada uno de estos territorios grandes vale porque están divididos ahí por colores vale exacto entiendo pero bueno eso sería por ejemplo si que hay si tu juegas mucho a desplegar tropas militares puede ser que le vayas eliminando tropas del tablero a otro jugador o que le conquiste ciudades o tal pero no es no es algo obligatorio durante la partida vale si que es tu puedes desarrollarte en diferentes estrategias no te falta que juegues a conquistar no es un juego en el que la parte militar o la parte de conquista marque quien va a ganar la partida porque ya te digo al final es bastante euro en eso en el que cada mazo va a puntuar de una manera y tu tienes que intentar desarrollarte con la estrategia que tu creas es muy buena pinta siempre es un tipo de juegos que a mi personalmente me gusta mucho creo que en el chat también me gusta bastante los de civilizaciones siempre estamos buscando el juego de civilizaciones perfecto porque los hay muy complejos también que igual a veces no entran entiendo que este no es tan complejo y que las paredes no son tan largas creo luego igual no es tan complejo porque claro las cartas que es un gran porcentaje de lo que es el juego son autoexplicativas entonces no tiene que haber un millón de reglas eso está guay porque muchas reglas son aquí parece que esto es muy denso pero porque te viene por ejemplo como se crea el mazo de cada uno y las acciones que hay dentro de cada uno por ejemplo en construcción pues tienes construir una ciudad construir una ciudad portuaria tal pero que la misma carta ya te lo explica sí entiendo entonces si yo por ejemplo desarrollo una tecnología y cojo una de las cartas de tecnología la misma carta ya me va a decir esta se entiende lo que pone por ejemplo consigo la tecnología esta que es mercantilismo me da 5 monedas por cada mercancía al jugarla vale y ya está simplemente esta carta la tengo y al jugarla pues consigo dinero si consigo desarrollar las matemáticas aumento entre mi producción de ideas y hago una acción adicional vale se ve ahí entonces no es como otros juegos en los que tienes un montón de esta temática que tienes un montón de reglas y de excepciones porque está todo explicado en las cartas y las cartas son bastante sencillas y bastante directas muy buena pinta además eso que no salen tantos juegos del estilo siempre apetece uno nuevo y hasta 6 jugadores claro si no la idea que tenía el autor era esa poder hacer un juego que puedan jugar hasta 6 personas y que la partida no se te vaya a 5 o 6 horas no sea una hora por jugador sino que en 2 horas y media o así ya cuando todo el mundo sabe jugar se puede hacer la partida y la otra edición es todo esto que hemos enseñado o sea las tropas los edificios todo eso 3D exacto todo miniaturas a ver no estaba el troquel este este troquel que son los recursos si vale lo pongo así ahí se ve vale estos recursos van en 3D entonces este dibujito va pintado en el en el recurso o sea el pescado tiene forma de pescado los libros son libros claro tal y luego todo lo que son tropas por ejemplo aquí veis que eh los romanos tienen la la infantería y la caballería no pues en en la versión Colossus llevas la infantería y la caballería en en miniaturas ah vale y son diferentes para cada para cada facción que eso es una cosa que durante la campaña de kickstarter la cambiaron al principio iban a ser todas iguales ajá si un poco solo cambiaba el color y luego dijeron no vamos a personalizar cada tropa ah muy bien entonces los cartagineses tienen su tropa los romanos tienen la suya los asillos tienen la suya vale y todas las ciudades igual estas hexágonos pues es una ciudad si es una ciudad y las maravillas son también en 3D cada una única claro eso es ahora por ejemplo construyes el el coloso de rodas pues tienes ahí el coloso de rodas si que queda muy bonito quedará muy espectacular claro si no a medida que vas llenando la mesa de todo eso pues se va se va viendo ahí un buen mosaico claro si muy guay este entonces está en producción entiendo que llegará a los backers también primero luego a tiendas ¿no? si fechas la distribución a backers la vamos a hacer nosotros vale entonces cuando llegue llegará todo el material a España lo distribuiremos a los backers tranquilamente y una vez que ya lo tengan ellos pues ya llegará a tiendas precios está por ver si tanto del retail como de la de la carosus incluso el retail tendrá un precio alto porque es que va va cargado es un cajote esto va a tener lleva bastante troquel los tableros el tablero es muy grande un montón de cartas y bueno ya la Colossus ya es ya eso es un caprichillo igual si no a ver para quien lo quiera eh la Colossus sí que es verdad que es una cosa que es una vez en la vida si va a ser única quien lo quiera que aproveche porque va a ser esa de hecho la versión en inglés la han vuelto a sacar porque sacaron han hecho una campaña nueva con la expansión y la han vuelto a sacar en esa en esa campaña y ya no van a volver es la última vez a ponerla disponible de la gente nosotros los que hemos hecho de más son los que van a estar disponibles no no tenemos idea de ni de reemprender si de ni en campañas ni nada vale esta o sea fechas porque esta es la versión ya la versión final una prueba de imprenta pero falta traerlo esto viene de china entonces pues esto depende como ahora se acaba el año y luego se acaba el año chino pues depende de cuando terminen si lo hacen antes de que llegue el año chino o se retrasa como todos los partners en otros idiomas lo están haciendo a la vez pues pues dependerá de eso de momento no tenemos fecha pero vamos primera mitad en principio primera mitad del año si sería lo suyo vale hacia mitad del año sería lo suyo hacia mitad del año vale perfecto incluso pillándonos el año nuevo chino y tal si porque son muchas porque se está fabricando todavía ahora y pues estamos hablando lo estaba poniendo aquí justo Lucio 400 minis la otra versión pues claro hay que fabricar unas cuantas minis para si no la otra versión lleva 6 bandejas de dice 3 se llaman así que llevas todas las minis tanto de tropa como de ciudades y tal vale está muy bien porque en un momento lo tienes repartido toma cada uno lo suyo es como de guardar y de eso y luego tienes claro la bandeja para guardar las cartas guardar todos los componentes y tal vale bueno pues llegarán las dos eso bueno simplemente estar atentos que quieras llegando primero a backers y luego ya a retail y la versión ¿cómo se llama? Colossus Colossus esa igual en vuestra web eso ya lo diréis de como vuestra web o tiende a ser depende de los márgenes que tengamos y tal puede que a ver nuestra idea es siempre que el producto llegue a tiendas para facilitarnos la vida a todos todo el mundo lo tenga fácil de conseguir y que las tiendas también estén contentas porque la tienda todo lo que pueda ofrecer de producto es bueno para ellos si si claro y siempre que nos entre lo intentaremos luego falta ver pues eso también hay que tener en cuenta que es un producto bastante grande y pesado entonces claro también en la tienda complicado un precio muy alto tiene que comprarlo también en la tienda tiene que gastarse invertir también en el juego si pero bueno eso ya lo diréis porque todavía queda queda un tiempecillo y el tema de la expansión que es una cosa que me ha preguntado bastante gente que salió el nuevo Kickstarter como salió el nuevo Kickstarter con la expansión no quisieron meter otros idiomas vale en la campaña vale lo sacaron solo en inglés entonces si que va a salir en castellano a la expansión la tenéis intención de sacarla pero no en campaña sino pero no en campaña básicamente porque no nos han dejado no han hecho el Kickstarter por su cuenta si que si pudierais os metíais pero no han dejado claro si porque para nosotros era pues eso más promoción que la gente lo sepa incluso podríamos haber metido los de la versión Colossus porque a lo mejor alguien decía eh pues la primera vez no me metí pero ahora me lo llevo todo claro el único el único fleco que queda con el tema de la expansión es que han sacado la versión para la retail y la versión para Colossus porque la expansión lleva una tiene miniaturas lleva una facción nueva y claro lleva todo el material eh adaptado a Colossus entonces lo que sí que es seguro es que no va a salir la expansión en las dos formas claro la expansión sale la normal saldrá la normal solo claro entonces estamos a la expectativa de que nos digan qué solución nos dan para el que tenga la Colossus para el que tenga la Colossus que pueda tener la expansión con las miniaturas y todo no sé si una cosa que decían era a lo mejor hacer ellos la producción en en otros idiomas también de la Colossus y hacer nosotros solo la retail o a lo mejor el material extra venderlo como un pack fuera de puede ser una solución fuera de la expansión porque igual incluso alguien tiene la Colossus y dice mira la nueva la expansión no quiero Colossus yo que sé claro el tema está en que por ejemplo la expansión va a una facción nueva claro y chocaría un poco no tenerla y entonces no tienen miniaturas sí es verdad no tienen las miniaturas entonces claro yo entiendo que y si meten nuevas maravillas y cosas así pues yo entiendo que el que tenga todo en 3D lo quiera todo 3D si tienes razón vale pues a ver si dan una solución la cosa es que se está hablando y que es la idea la mejor solución es que como todo ese material no está localizado sino que son miniaturas y cosas así vale pues que hiciesen un pack para que la gente se lo comprase perfecto y comprase la edición retail de la expansión y luego comprase suelto las miniaturas o lo que fuese vale bueno pues bien oye buscando ahí soluciones para que todo el mundo esté contento genial y luego por ejemplo sacaron un un neopreno en vez de tablero en vez de tablero que eso también estará disponible vale porque no es una cosa que no va a haber problemas en traer la Colossal tiene el mismo tamaño de tablero o es más grande sabes si había un tablero que es más grande sí pero que el pero el de la Colossus es igual entran ahí las miniaturas sí 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 es esto es esta tiene el mismo tamaño sí 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 vale genial pues vamos ahora de hecho voy a enchufarme aquí la tablet para entrar en la página y vamos a ver también otras cositas que que van a ir saliendo eh bueno ya el año que viene sí vamos a a entrar un segundo en la página vale en principio se debería ver ahí está vale bueno esto es lo que hemos visto las novedades que hemos ido hemos ido viendo bueno el Keystone que no lo hemos enseñado pero que también salió este año está el Iki también el Suburbia siguen quedando todavía copias ¿no? queda algunas el Hibachi no lo hemos hablado se me había olvidado eh juego del año no quiere salir está tímido el Hibachi pero ha sido juego del año también además ha sido juego del año con polémica como todos los años sí bueno en este caso contentos ¿no? claro hombre claro en este caso no se dice nada no no como le dije no me acuerdo a quien le dije hombre si otros años no hablo este este menos este menos calladito sí sí hombre genial pues sí se llevó el premio eh y vamos a ver lo de eh lo próximamente llamamos Virtu que es una semana lo que queda Woodcraft 15 de no 15 de diciembre has dicho ¿no? 15 el Underwater Cities ah el Underwater el Woodcraft siguiente semana tenemos ahí puesto 22 dando o sea es un acto de fe ah si no había visto la fecha si viene ahí vale 22 es en principio es un acto de fe y ojalá ojalá ¿no? eh y luego bueno Mosaic ya hemos hablado Catacombs es verdad que esto lo denunciasteis aquí en su día nos encantó porque es un juego increíble divertidísimo de fliqueo competitivo ¿cómo está este tema? porque también es una producción importante Catacombs a ver ahora mismo lo que tenemos son varios proyectos que son todos los que vamos a hablar que eh por diferentes razones se han ido retrasando vale primera por todo tema pandemia historias ya hubo un retraso y luego por el tema temas internos dentro de la empresa que nos han tenido a otras cosas vale entonces nuestra nuestro objetivo para el 2023 es sobre todo eh poder sacar adelante todos estos proyectos que están pendientes vale es la idea ¿no? y que tenemos muchas ganas de que salgan aparte de que la gente lo pide que nosotros en su momento apostamos por estos juegos y pensamos que claro que hay que sacarlos porque porque vamos claro no es cambio de parecer o sea por lo que entiendo que está diciendo que está un poco parado ahora mismo pero que sí que es intención terminar sacándolo sí claro que estáis estáis en ellos o sea que sí que es la idea pero que no ha salido por eso y que igual hay que esperar un poco claro sí ninguno de esos juegos tiene una fecha ya determinada de decir va a salir en abril vale el año que viene vale pero estamos ya trabajando en todos estos proyectos para ponerlos en marcha y que salgan en en 2025 vale pues este sería uno el catacombs sí como has dicho sin fecha concreta eh duelo de abogados es como se llama en castellano temporada temporada 1 no sabía que tenía sí porque esto es un juego que ha sufrido un cambio con respecto a la primera vez que lo anunciamos creo que no tiene ficha sí no tiene ficha vale entonces sí eh este juego en principio anunciamos el juego y las dos expansiones vale vale pero eh ahora ha habido un cambio dentro de la empresa madre con con el tema de la distribución o sea la localización del juego en en otros países entiendo vale porque la empresa que que es la que edita este juego es una empresa de un de un solo hombre vale y se ve que el hombre ya está muy agobiado con el tema localizaciones y tal y ha dicho mira yo tengo un me busco un distribuidor en eeuu y que se encargue también de de las localizaciones entonces él ya se dedica a a desarrollar los juegos sacar la campaña de kickstarter y ya está y listo eh entonces esta empresa ahora ha hecho una cosa que a nosotros nos viene bien porque ya la pensamos en su momento que es hacer el juego por temporadas de acuerdo como un poco un serie de televisión ¿no? ah entiendo que va siendo una historia entonces agrupar las las expansiones porque las expansiones no se no dejan de ser casos en en temporadas entonces lo que en un principio iba a ser el juego y las dos expansiones por separado vendrá como el juego con las dos expansiones dentro por eso es la temporada uno entiendo de acuerdo luego como han ido sacando más campañas de kickstarter pues si por ejemplo han sacado dos o tres expansiones más tampoco las sacaremos por separado la idea es meterlas en una caja y poder sacar dos o tres expansiones juntas las expansiones nos dejan de ser un mazo nuevo con un caso o dos vale o sea que ha habido un cambio de formato de 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 en general y y ahora es el tema es que estáis en ello y todavía no sabéis claro cuando será claro hay un cambio de formato de a la hora de tratar archivos y de editarlo de otra manera entonces estamos trabajando en eso en ese producto nuevo es lo mismo pero no es lo mismo vale y bueno para nosotros mejor porque en un principio también nos gustaba esa idea si era posible de 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 agruparlo todo sobre todo los juegos que son expansiones bastante sencillas baratas que a lo mejor es un mazo de cartas si en vez de tenerlo aparte en vez de tenerlo por separado si lo tienes todo junto pues mejor es un añadido para la gente y un poco un poco igual pasa con con most draw city si aquí lo tenemos que most draw city también pasaba lo mismo era un juego que tenía dos expansiones pero es un juego de dibujar si es de de hecho me suena que lo vimos incluso si que si si esto nos lo enseñasteis vale es un juego en el que tienes que hacer el retrato robot de un monstruo porque se supone que se presenta un testigo en la comisaría y eres como de un cuerpo especial de policía que identifica monstruo y tienes que con la descripción que da el testigo dibujar el monstruo ciegas vale él ve la carta durante un minuto luego la deja y lo describe y el resto dibuja claro dibuja con lo que se acuerde él y con la interpretación que hagas tú entonces el juego base tiene dos expansiones una que es como más infantil que es esa de criaturas adorables y otra que es que en vez de ser monstruos son robots entonces lo mismo en un principio íbamos a sacar todo por separado pero nos han dado la posibilidad de meterlo todo en una caja vale pero es que además ellos también han cambiado lo que es la caja del juego han hecho como otra versión de caja un poquito más pequeña y que sale mejor de precio entonces estamos ahí barajando las distintas opciones vale vale porque si podemos hacerlo en otra caja que aunque vaya el material más apiñado sale por un precio mejor pues mejor para todos vale porque podemos ofrecer el mismo producto pero a un precio más más accesible para la gente y sobre todo en este juego que es un juego familiar sobre todo sí sí claro aunque el tramo de precios sí que es un factor bastante determinante no es como un euro con un juego de experto que 50-60 no va a ningún sitio sí se puede ir manejándose uno ahí pero en este tipo de juegos sí que es más determinante el factor precio este es de 3 a 8 y entonces esto estáis decidiendo eso y ya luego pues se imprimirá exacto esto que estamos viendo la intención es el año que viene pero también que no se sabe porque puede haber aquí en esta empresa ha habido cambios también porque en principio eran varios socios que eran como varias empresas juntas eran como un conglomerado de empresas y ahora ya se ha quedado solo una de hecho había muchos logotipos en la caja que parecía una escudería de Fórmula 1 y ahora ya lo han... y al final se queda solo uno vale que lo conocimos en Essen es un tipo peculiar ¿sí? sí ¿en qué sentido? bueno en todos ya bueno en el mismo y en los juegos que haces es peculiar vale nos enseñó un par de juegos que sí que... tenían buena pinta buena pinta tienen luego lo falta ver como como eso lo llevan a cabo se vino arriba igual si no había cosas no por lo disparatado de decir no es que esto es una producción tal sino porque son cosas raras sí vale temáticas especiales pero bueno estaba interesante vale y luego tenemos también el Shai también que ya lo vimos de hecho incluso lo trajisteis bueno una copia en inglés sí 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 pues este es lo mismo este también es una cosa que se ha ido retrasando tanto por nuestra parte como por la parte de Stepped Games porque ellos también han tenido algún problema así personal y tal bueno la vida ¿sabes? ya es que ha sido años pues oye complicados también que tuvieron un niño pues estos son un matrimonio ah bueno pues estos entonces tuvieron un niño y entonces han estado muy un poquito desenchufados de lo que es el el mundo de sí claro hay que ocuparse de los partners y tal ¿no? claro y bueno sacaron el Shai sacaron el Shai dos jugadores que es que es como no es una versión de una versión diferente del juego sino que es dentro de la temática del T ¿vale? ese no tiene ficha dentro de la temática del T pues es otro juego en el Shai normal tenemos un salón de T y en el Shai T para 2 lo que hacemos es ser los comerciantes del T ah vale de ahí los barcos nos lo vamos a ver y nada la idea también es que cuando se haga la producción se haga la producción de los dos títulos a la vez y vengan vengan a la vez porque son son juegos diferentes son compatibles que son compatibles claro no no es que digan no yo me quedo con el de 2 porque juego más a 2 bueno pero es que son juegos diferentes son juegos diferentes comparten temática pero son diferentes vale en cuanto a lo que tenéis aquí de catálogo hay algo que se vaya a reimprimir que esté agotado o algo que comentar en alguna cosa que no se nos olvide nada pues nuestra intención es reimprimir aparte de Spirit Island que ya hemos hablado sobre todo el Wayland el Wayland que es un juego que mucha gente nos lo pide y luego hay algún título por ejemplo Jekyll vs Hyde o algún título así que también estamos pensando si puede haber una reimpresión para el año que viene vale porque fueron títulos que ha funcionado muy bien está agotado que está agotado y que la gente pues lo demanda por ejemplo ese Jekyll vs Hyde es un juego que que también es exclusivo para 2 Stockpile es otro juego que es verdad personalmente nos gustaría pero es complicado porque como es la edición con todos los componentes y tal todas las expansiones dependemos mucho de que de que la empresa original haga una producción porque fue una edición como vuestra si no recuerdo mal vosotros hoy venía ya así originalmente originalmente es así es una campaña sacaron la última expansión y aprovecharon para hacer un Kickstarter con la expansión y reimprimirlo todo ah vale pensé que habéis incluido alguna cosa no era así reimprimieron todo y aprovecharon para hacer una caja que llevase todo para el que no lo tenía vale entonces nosotros nos metimos en esa en esa edición entonces si ellos en algún momento lo deciden reimprimir de esa manera claro pues pues si sería una edición así porque no vais a volver no vais a hacer la edición sin todo claro sería un paso atrás claro totalmente perfecto bueno hemos repaso incluso el el catálogo alguna cosita más falta alguna cosa más por comentar que vaya a salir que no esté igual aquí en no 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 hay nada que esté aquí en en futuros que yo sepa no bueno entiendo que habéis sí que tenéis alguna cosa que todavía no habéis anunciado que estáis en ello todavía negociando y eso no si no lo estamos trabajando ahora nuestro principal ocupación es poner en marcha todos estos proyectos que están pendientes pero claro seguimos trabajando de cara a futuro de conseguir nuevas nuevos juegos que nos parezcan interesantes y seguir en la línea que hemos tenido hasta hasta este momento hombre tenéis algunos partners de los que ya habéis sacado juegos que en principio pues seguir sacando juegos si os interesan claro así que ahí también tenemos eso en cuenta eh y vamos ahora entonces con con las preguntas no es el momento vuestro momento a ver qué preguntitas tenéis por ahí irlas haciendo en el en el y justo dice ir que ha sido un éxito del wavelength en méxico que llegó igual más tarde ahí entiendo está ahora mismo por ahí en stock puede ser puede ser o igual es un éxito porque se ha acabado también pues entiendo que ir será irving que es el de la es nuestro ah vale es que es ir 2021 que nos diga él si es si es justo irving ha funcionado muy bien que más ha funcionado en méxico a ver chifánoslo un poco ahí yo le he pedido para papá no el cual igual cataclank reimpresión del modern art está agotado se agotó otra vez el modern art con la oferta y todo eso se agotó sí sí claro eso como vamos a ir recogiendo esto para hacer el el bodegón el mosaico sí el modern art claro eh con la gente se vino muy arriba yo además sé porque hay casos cercanos con con la oferta del modern art lo pidió todo el mundo claro ahora dices reimpresión a ver bueno después de haber hecho una nos propusieron reimprimir pero dijimos que no que está vendo pero como ellos que hacen una reimpresión más o menos cada año los podéis igual meter en otra sí claro bueno depende lo podéis dejar un tiempo ahí sí en barbecho en barbecho y luego ya pues que si no ha habido juegos por ejemplo con orleans pasó cosas así que que también dejamos pasar tiempo porque creíamos que era demasiado pronto para la reimpresión y luego lo sacamos entonces con modern art para el daño que tiene no pero puede ser que para el siguiente sí vale eh si soy de jm ah muy bien nos veremos en guadalajara ¿no? espero que sí estés por ahí vale más cositas eh expansiones de suburbia que nos lo han preguntado bastantes veces durante el directo vale es un juego que gusta mucho y si no la expansión de suburbia es otra cosa que nos gustaría sacar eh va a ser posible el año que viene pero tenemos que hablar con Bezier por el tema de cantidades sabemos que ellos ahora son bastante flexibles en el tema de cantidades con las expansiones por otros juegos que hemos hablado con ellos y tal pero bueno tenemos que ajustar sobre todo eso la cantidad y y ver en qué momento se puede hacer vale de Bezier salió este año el cutting de box este no sé si lo habéis mirado o es porque también lo saca otras editoriales yo no sé eso como está si no es que es algo raro porque no sé si es exclusivo de ellos o si porque es luego japonés el juego igual originalmente es verdad claro claro es que lo digo porque es un juego que despertó bastante expectación más que nada mira de Bezier por ejemplo un juego que seguro que no se va a reimprimir que tenemos y que quedan quedan copias pero no quedan tantas es el cabo pero no porque no quedamos sino porque ya no se va a poder porque ya no pierden la licencia ellos porque pierden la licencia no la ha querido renovar la autora dice que lo va a sacar por su cuenta y entonces ah si va a hacer de su propia versión ahí ya ah pues no sé bueno pues los dineritos lo que tiene vete cogiendo los otros y los vamos poniendo luego salió también de como sois bueno partners habéis sacado cosas de DLP estaba el Orleans Drown Ride este que es de no sé si lo habéis mirado el de Juana de Arco el de Juana de Arco si lo miramos pero no nos convenció no nos convenció el juego yo no lo llegué a jugar la verdad me quedé un poco con las ganas a ver si no se ve muy roto es que bueno para quien lo quiera saber que estaba en el almacén se cayó sonó un golpe y de repente pues el juego roto alguien lo puso un poco mal está complicado eh que se va apóyalo ahí ahí está vale a ver más cositas que estáis perdonad que no estoy voy a subir voy a subir aquí expansiones de suburbia lo tenemos se sabe algo de las expansiones del Tiny Towns es un juego que también se ha preguntado mucho de AEG ¿no? originalmente no las expansiones del Tiny Towns es una cosa que es una pelea y no 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 salió bien la pelea no salió bien la pelea no bueno no porque es que a ver siempre nos han parecido demasiado caras para lo que llevan eh un juego de 40 euros que es un juego familiar sacar expansiones de 30 euros nos parece un poco un sinsentido de hecho como que se ha dejado un poco de hablar del Tiny Towns de las expansiones y eso no sé no es algo que vea mucho siempre o sea nosotros lo que siempre le planteamos a AEG es ¿no? sacamos esto pero en una caja solo o sea en las dos expansiones luego había una expansión pequeñita que era un es verdad unos arbolitos y una cosa allí lo metemos todo ahí ¿no? no es que costaría lo mismo porque hay que hacer un inserto adrede para eso digo no es que no quiero inserto quiero que vaya todo ahí a yo quiero baratito para la gente para el pueblo no ha habido manera entonces claro es que al final para tener dos mecánicas nuevas en el juego gastarte un 60 euros si al final dejar de 100 euros en el juego es un familiar claro es que no yo no veo el Tiny Towns como un juego para la pero el original está ya agotado también el básico si si ya hace mucho y ese no vuelve tampoco no se puede ese de momento no vale porque ese el problema es que se hizo con una producción muy grande y si no se consigue esa producción no va a salir al precio que sale de momento entonces para sacar el mismo juego mucho más caro ya pues prefiero no sacarlo ya tiene sentido el Catherine también de DLP que sacó este año que hubo polémica ¿no? con el juego ruso es que ese juego lo han matado es que lo ves en BGG y el pobre esta ya no lo han matado de todas formas ese juego a mi me lo mandaron para que lo probase y mecánicamente no estaba mal pero el arte no ah vale que no entraba el arte es duro el arte es duro yo que he visto la portada la verdad es que no el arte es duro pero pero luego encima claro le han hecho una campaña ahí de desprestigio que de hecho la de Lepenny nos lo ofrecieron no se tuvieron se lo han guardado se lo han guardado porque es que una vez queda otra esto me lo guardo bueno para lo que no sepa la polémica es es un juego ambientado en el siglo 18 que claro hay una guerra entre son guerras entre Rusia las guerras de invasión de Rusia sobre Prusia claro Austria y tal igual no era el mejor momento y ahí está el territorio de Ucrania está por el medio sale Kiev en el mapa luego hay una palabra que no me acuerdo como es el término exactamente pero es como la expansión de Rusia que es como lo que usaban en la época que se ha vuelto a usar ahora con el tema de la invasión de Ucrania entonces mucha gente de Ucrania dice que el juego está blanqueando las políticas expansionistas de Rusia claro pero luego de Lepenny son rusos o son rusos del Epe son alemanes ya por eso que no es como y el juego trata de una guerra de hace 300 años que igual guardárselo un ratillo no sacarlo este año hubiera estado bien por como está el tema porque sabes que más que nada porque sabes que va a pasar eso pero es que el juego a mi cuando me lo mandaron no había ni 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 vamos a nadie se le ocurría que iba a haber una guerra ya es que esa es otra el juego ya estaba en la rueda quiero decir entonces quiero pensar que lo sacan y a ver no deja de ser un Eurogame temáticamente no tiene nada ya ya pero sabes como es la cosa y como es la gente hoy en día y aunque no lo hagas con una intención tal y a los juegos como a nivel de de nota y de posicionamiento en BGG lo han matado si si tiene como un 5 de nota le han metido le han metido todos los unos del mundo y la gente también madre mía pero bueno luego habrá que ver como son en casa ¿no? vale de DLP está sacando todo junto a Capstone ¿lo sacan ahora como doble de tirada o algo así? hay juegos que ha sacado en Capstone por ejemplo el que si que sacamos este año que es el Bull Lake que hicimos reimpresión eso lo sacaron directamente en la versión inglés con Capstone a la vez si si ellos con Capstone lo sacaron y algún juego más lo han hecho así vale más cositas a ver el Winner's Circle de Dicetree que es la misma edición que el claro te lo pregunta Horacio por el Modern Art que si vais a sacar más ediciones de estas chulas deluxe si cuadra todo y sobre todo el tema royalties o sea licencias en cada país porque sé que hay juegos que han sacado ellos que en España por ejemplo la licencia no estaba libre claro entonces porque claro ellos sacan una edición de hecho el Modern Art no te puedes imaginar la de emails que tenemos de gente de todo el mundo queriendo comprarnoslo porque estáis porque no porque claro en verdad el Modern Art en esa edición lo hemos sacado nosotros lo han sacado ellos y creo que en China claro cualquier persona de Europa la forma de conseguirlo rápido claro y como el juego no deja de ser independiente del idioma claro si tienes las reglas del Modern Art o sabes jugar a Modern Art no le hace falta nada más no visteis para pillarlo todo claro en más países no llegasteis a mirar eso era una movida claro claro es que encima luego es vicia que el negocio ya bueno es que es mejor no meterse en eso que tú sabes cómo negociar en que cada país es un sí sí y a la mínima hasta luego esto se acaba sí no y entonces claro esto dependemos de eso si a lo mejor el Winner Cycle en España tiene la licencia porque sacó la edición hace dos años no sé quién sí sí es verdad ha llegado a salir en España creo que no sé si se lo sacó más que OCA sí es verdad si jugamos incluso en el canal entonces claro tú puedes hacer la edición de Lux y a la gente que nos preguntaba el Modern Art le decíamos eso no es que Modern Art por ejemplo no se ha podido vender ni en Latinoamérica claro porque tiene su propia licencia en otras editoriales claro entonces te lo puedo decir Irving está ahí ya ya que le encantaría y no puede que le hubiese encantado llevarse Modern Art a México Irving quería salir a uno y no que no llegaba que no se podía y no se lo pudo llevar eso hablar con Isia que esto no vale preguntaban también mira Irving que no es Irving dice que en México funciona muy bien el Ibachi eso nos ha nos ha chivado ahí Ibachi es un juego que ha funcionado muy bien sobre todo cuando la gente lo ha visto si no ha podido jugar no sabes muy bien es que es muy marciano eso tienes que ver cómo funciona ves la portada y no en ferias por ejemplo que ha estado el juego para poder jugarse de continuo en eventos la gente lo ha jugado muchísimo muchísimo es divertido es un juego y muy original eso es verdad es un juego original porque visualmente atraer a cuatro tíos tirando fichas contra el tablero fichas y haciendo platos con ello pues está interesante mira pregunta Chota Cabras que el Ross Gaunt la editorial del Keystone que claro saca más cosas que si estáis ahí con ellos hablando para posibles si no la idea que llevamos es poder sacar más cosas con ellos claro vale de hecho la línea de Keystone su idea era expandirla vale incluso cubrir otros continentes hacer Keystone hacer Keystone África Keystone Europa vale y poner las especies de cada continente donde estaría guay si si J Vidal dice el Nature Incarnate ¿cuál es ese? J Vidal esto que es un juego random que tú has dicho mira este mismo o tiene un sentido explícanoslo por favor J Vidal extiende esto un poco eh eh más cositas Bigbox de Orleans o algo nuevo de Orleans va a salir algo nuevo la gente está a tope siempre con Orleans Bigbox de Orleans yo creo que se lo hemos dicho a a DLP un millón de veces pero no nosotros creo que se lo habrá dicho todos los padres que venga las expansiones todo dentro que venga todo dentro pero yo creo que no está muy por la labor de hecho eh nuestra primera idea con Orleans fue aparte de hacerlo de 5 jugadores claro que venga inquieto que lo veíamos lógico porque la la expansión grande tiene una tiene un modo de juego que es por jugar 5 meter el quinto jugador era meter el pack deluxe con a los componentes que lleva los componentes deluxe meterlos dentro del juego que hubo una empresa creo que fue TMG que lo sacó así en Estados Unidos y nos dijeron solo salió esa edición y no vamos a dejar que vuelva a salir no se volvió a hacer si quieres si quieres te vendo todos los packs deluxe que tengo en el almacén eso fueron palabras de esto ah sí que claro porque aparte vendían los packs deluxe claro y eso se lo comieron un poco igual y decían no yo tengo todos los todos los que quieras te los sirvo y digo ya pero yo es que no quiero los packs yo quiero que vaya en el juego claro y eso no quisiera porque el pack extra claro que eso era las piezas también no venían eran las fichas que llevan una pegatina que son de madera en vez de cartón claro y entonces y es más gustoso eso claro y no se estropean de tocarlas sí y pero es que estaría bien una big box que lo llevase todo llevase el pack deluxe y las monedas en metal y yo que sé pero bueno no dejan o sea por vosotros sí porque claro es un juego que se sigue vendiendo que es de catálogo de seguir ahí con él pero que no sé porque sabemos que a lo mejor el formato big box hay mucha gente que le gusta que entraría seguro con ese que le gusta la caja grande con todo y de una vez tenerlo ahí pum en la estantería expuesto y no y a lo mejor aprovechar para meter dentro cosas promos que han sacado claro eso está guay meter cositas extra que son las losetas de estas de que han sacado promos de diferentes ediciones que las venden también sueltas pues meterlas dentro hacer cosas nuevas yo que sé cambiar el arte no porque ya eso además eso tiene su encanto ya eso no se puede cambiar ya lo de Clemens pero bueno ahora después meter meter la alpaca 3D con el casco de Orleans pero eso existe eso existe en dibujo yo te puedo decir dónde está si tienes el Orleans historias sí en el lateral del interior de la caja está la alpaca del del altiplano con el casco del ah el remix con el casco del de la portada del Orleans el Orleans historias claro no funcionó ese no funcionó mucho no no funcionó es que es que fue mira que el Orleans el apostó el apostó más por eso que por una big box pero es que tenía muy buena pinta porque es Orleans y dice joder Orleans encima de campañita de tal claro pero no salió bien fue una pena lo del Orleans historias la verdad pero bueno a seguir con Orleans de verdad que es un juego que está súper guay a ver si hacen otra expansión alguna cosa no que más cositas decían hay sorteo solidario este año eso es algo que hicisteis el año pasado sí pero este no este no porque simplemente porque se nos ha venido el tiempo encima y no ha habido este año ha sido complicado muchas cosas no había forma organizarlo sí que tenía pensado hacer un sorteo a lo mejor especial en navidades pero no el tema solidario porque es mucho hay mucha faena de montarlo de hablar con la con la ONG y toda la historia igual hacemos un sorteo así extraordinario en navidades pero pero el tema solidario no más bueno ya habrá tiempo se podrá hacer el año que viene expansión del Sobek el Sobek de 2 tiene expansión ya sí sí lo que pasa es que nos la ofrecieron antes de que llegase el juego ya que es como esperarte un poco entonces le dije frena un poquito frena un poquito a ver si vendo por lo menos una mitad claro no voy a ser que no venda el juego en la expansión del juego claro y empezamos a hablar claro de todas formas no sé que le habrán metido a la expansión habrá que verlo mira dice Rose Wong que le encanta le encanta la vuelta de Arrakis eh que un juego de Grus excelente muchos de sus juegos favoritos están entre entre ellos no también dicen eh a ver perdón que se me ha movido esto no pero esto no es ah sí City Engineer City Engineer ¿te suena? City Engineer no vamos a ver a ver Operpol ¿esto qué es? pero me estáis diciendo juegos random tiene que haber algún tipo de relación del partner tal ahora te dicen no que es del partner de este voy a ponerme aquí la verga claro que igual lo deberías saber y al final quedas mal a ver si he firmado algo no he enterado cuidado que igual ese es nos estamos aquí en la bromita y tenías que saberlo uff no a ver si me salta alguna pregunta no lo sé yo tengo el Modern Art en Chile comprado en tienda la versión boneditas dices Wokowski llegó a Chile igual una importación de la tienda algo turbio algo ahí un poco si lo venicia va con la pajarita la tienda eh la pajarita de los abogados y ya verás que gracia ni ya tiene a los australianos vamos cuidado que te aparece ahí con la pajarita dando vueltas así a cobrar el cheque eh no me sale nada esto que troleada es y luego J Vidal que ha dicho el otro se ha ido también o sea me estáis preguntando aquí cosas raras eh preguntan nombres si se inventan se inventan nombres no sé igual a ver igual es una expansión City Invent si puede ser eh a ver si hay alguna cosita ah la Turing Carnate es la nueva expansión vale ahí está vale es que tenía truco es la expansión claro si encima si es es J Vidal que lo que era eso claro porque él está a tope con City Invent si eso a ver la idea es que salga en 2023 que con todo claro o sea en verdad el tema de la de reimprimir todo el año que viene porque como sale la expansión nueva pues ya aprovechamos nos metemos en la nueva expansión y reimprimimos lo que tenemos nosotros pendiente de reimprimir y así viene todo junto vale que de cara al transporte y todo el rollo es mucho más pero Pond nos dice que está en próximos lanzamientos y desapareció o sea esto pero bueno esto esto tienes que saberlo eh ahí pone uno City Invent yo creo que era ese había un City aquí que no sé a ver sería el subtítulo de un juego es no sé qué de City y tal o como bueno hay algún juego que igual ibais a sacar y que al final no sacáis casi que recuerdes de que eso pasa siempre le pasa pasa en todas las editoriales también que igual este que pintaba bien al final pues pues no lo sé ahí te quedas pero vamos expansión del Raccoon Tycoon no ah City of Gears claro City of Gears ese se cayó vale eso era un juego es verdad vale ya está entendido City of Gears ese sí ese es un juego que vais a sacar al final esto no se saca al final nada vale motivo se le pasó la roja vale vale no hombre tiene que tener un motivo está bien sí era una cosa que en su momento tal se alargó y hasta luego vale 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 la relación de Raccoon Tycoon no no de hecho Raccoon Tycoon es un juego que funcionó bien se vendió todo en Latinoamérica funcionó muy bien sobre todo en Chile mira que bien fue un juego que funcionó muy bien pero luego el tema está en que como Forbidden Games lo compró otra empresa el tema de localizaciones se lo dieron a otro luego no sé una cosa extraña y no ha habido no ha habido más no ha habido feeling porque de lo que nos costó a nosotros hacerlo a lo que nos hubiese costado luego reimprimirlo no no tenía sentido no tenía mucho sentido mira dicen se cumplirá el sueño de sacar algún juego ambientado en el mundo de Dune hombre es tan fácil como sacar un juego propio y ponerle Dune mientras no si no hay ni nada yo creo que lo de Frank Herbert ya tiene que estar ahí libre debe estar a puntito ya a puntito a puntito pues ese tiene que estar ya con el juego preparado el año que acaban los derechos si 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 yo lo tenía aquí el problema es que creo que en Estados Unidos hay una expansión de derechos unas cosas extrañas por ahí que se puede liar ahí que me dijeron el otro día que es así como han han estirado lo de Conan y esas cosas ah si que hay formas de hacerlo si 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 que alguien lo sepa pues estas cosas al final pierden los derechos porque el autor ha muerto hace un montón y es ya de dominio público de dominio público y cada uno y por eso salen juegos de Lovecraft el ratón Mickey si no fuese por la mafia de Disney ya tendría que ser de dominio público ya todo el mundo haciendo Mickey porque hace ¿cuántos? 75 años si es verdad Mickey cuántos años tiene ya y el autor mira si lleva años muertos también si con la cabeza allí con un congelador está bueno lo van a descongelar en breve ¿no? el bulo desde los 90 diciendo que pero eso hace poco Winnie the Pooh creo que fue no se si fue van perdiendo los derechos y se puede hacer juegos sobre ellos y lo de Lovecraft también es discutible porque claro no todo lo hizo Lovecraft eso es verdad eso siempre está ahí el tema entonces claro lo que está basando relatos de otros y tal ahí roza un poquito igual alguien se queja un día porque ha habido alguno que se murió con 90 años entonces no hace tanto que murió no hace tanto sus pupilos ¿no? pues bueno pues tenéis que tener el hall en el almacén y cuando ya se pueda lo atienda al día siguiente pero ya impreso te digo una cosa Enrique sería un sueño cumplido para él que lo vaya preparando sí 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 porque vamos que lo vaya preparando vale pues nada vamos a ir ya cerrando tienes más bien de tiempo ¿no? sí 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 habría por ahí uno que preguntar Big Box de Spirit Island pero Big Box de Spirit Island pero es que todavía no seguirán sacando cosas ¿no? aparte cuánto va a costar ya la Big Box de Spirit Island y cuánto mides a Big Box también un baúl de Spirit Island Spirit Island nada que el año que viene se va a sacar un montón de cosas se va a intentar sacar la nueva expansión también todo ¿no? es la idea incluido también las correcciones de las erratas que hubo que se mandarán a todos los que tengáis el juego ¿no? si no será tan fácil como que entre en el al final el mejor sistema será que entre en la web y hagan como una compra de cero euros y desde ahí se manda y desde ahí se la manda poner la dirección y se las manda eso ya se explicará todavía no es ¿eh? pero que se explicará el Rise de DLP ¿cuál es el Rise? pues el Rise es uno que fue novedad DLP de este año que la verdad es que no me gustó no me gustó pues yo ni me enteré del pues es un juego de subir tracks ah vale así el sube tracks un poco ¿no? no te hizo ahí no te hizo cosillas ¿vale? pues nada nosotros nos despedimos aquí de todos los que hayáis visto esto por YouTube nos quedaremos un poquito más en Twitch que tenemos el sorteito ¿vale? así que agradecer a todos y a todas poner cualquier comentario abajo y de buen rollo por favor y nada nos vemos en el próximo muchísimas gracias nos vemos prontito chao hasta luego si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades gracias 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 gracias